hacia otras herramientas un poco más avanzadas como lo que vamos a ver el día de hoy y que nos van a ayudar a llevar a cabo estos proyectitos y estas tareas que ya tenemos aquí programadas con ustedes. Sigo esperando a través del chat que me envíen por favor sus cuentas de correo, si es que ya pudieron descargar Fusion, si es que ya trabajan con alguna herramienta de Autodesk, si es que tienen ya cuenta de Autodesk asociada, mándenme por favor su correo para que pueda yo colaborarles con compartir este proyecto que estamos llevando a cabo en estos talleres y que puedan tener ustedes acceso a estas herramientas. Contesto rápidamente a dos preguntas que me están haciendo en este momento. Me dicen que si se puede trabajar Fusion sin internet. Mira, Fusion es una aplicación Cloud donde todo el almacenaje, todas sus funciones dependen directamente de una conexión a internet. Si bien la base que es el, por decir, el motor o lo que es la consola principal de Fusion se instala en tu equipo, requiere de internet para conectarse a todas estas herramientas Cloud que nos proporciona Autodesk, como es el almacenamiento y como es la colaboración en equipo, ¿sí? Entonces, sí es necesario que Fusion arranque sin internet. Sin embargo, si durante el proceso o el trayecto tú estás trabajando con Fusion y se va el internet, te permite trabajar de una forma local, ¿sí? Como un local host. Esto a reserva de que te va a guardar los cambios de manera local en tu equipo, a reserva de que en cuanto se conecte nuevamente Fusion a internet, se actualicen los datos o la información vía Cloud, ¿sí? Y esto funciona, pues, de esta manera, no solamente con Fusion, funciona con otras herramientas que funcionan base Cloud. Y de esta forma requerimos de manera obligada el uso de internet para conectar, para sincronizar estas tareas, ¿no? Por lo tanto, sí es posible trabajar con Fusion sin internet. Sin embargo, al estar desconectado de internet, no vas a tener acceso a las herramientas Cloud, no vas a tener acceso a comunicarse de manera colaborativa hasta que regrese la conexión a internet. Pero sí te permite trabajar de manera local. Ahorita que comencemos a trabajar con Fusion, vamos a hacer una pequeña demostración desconectándonos de internet para que vean cómo trabaja o cómo sigue trabajando Fusion de manera local, esperando una conexión activa a internet para actualizar los datos al momento en que encuentra esta conexión a internet. Estoy viendo aquí, estas son dos preguntas que me estaban comentando. Me dice, ¿cuándo van a subir la lección de ayer a YouTube? Al rato que Johnny nos diga cuándo va a estar disponible esta lección ya en YouTube. Yo, por mi parte, a través de Fusion, puedo irles colaborando lo que vamos haciendo aquí dentro de la plataforma. Ya me están proporcionando aquí Juan Chavarría, ya me está colocando su correo electrónico. Me imagino que es de su cuenta de Autodesk. Y Laura Gamboa también me está colocando su cuenta de Autodesk. Y Camilo Castro también ya me está colocando. Me dice, hasta hoy pude conectarme al curso y estoy tratando de instalar el programa, pero me da un error. ¿A qué se puede deber eso? Se puede deber a muchas cosas. Puede ser una conexión a internet, puede ser un antivirus, puede ser un bloqueo de un muro de fuego. Pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, checa bien cómo está tu conexión, cómo está tu descarga, para que puedas tú ahí intentar instalarlo. Lo que sí les quiero comentar es de que, por ejemplo, Fusion no se desinstala con las herramientas tradicionales de Windows. Se tiene que desinstalar tú a través de algún navegador o un buscador de internet. Tienes que colocar dentro del buscador, ¿sí? Desinstalar Fusion. Y tienes que descargar un desinstalador, una herramienta que desinstala Fusion de tu equipo. No se desinstala tan fácilmente. Si en algún momento se realizó una instalación y no se completó bien la instalación o faltó algún elemento o se interrumpió la conexión a internet al momento de estar instalando y tratas de lanzar Fusion porque aparentemente está instalado, pero no lo lanza. Hay que desinstalarlo con esta herramienta porque no te permite ni reinstalar ni desinstalar, sino únicamente utilizando esta herramienta. Dice, Fusion no funciona bien con Windows 7, ¿alguna solución? Sí, sí funciona con Windows 7, nada más que tu Windows 7 debe ser a 64 bits. ¿Sí? Ese es uno de los requisitos que tiene Fusion, es que debe de trabajar a 64 bits. Yo llegué a instalar en Windows 7 Fusion, tenía AutoCAD y tenía Revit y funcionaban bien. El único requisito es de que mi Windows 7 era a 64 bits. Sí, me dice, es que quería estudiarla de nuevo el proyecto de ayer y no lo pude. Sí, esto lo tiene que ver ya directamente con Johnny o con quien nos apoya también. Angélica también nos puede apoyar para decirnos cuándo va a estar este video dentro de YouTube. Sí, vamos a ver cómo hacer planos impresos en Fusion. Lo podemos ver en una etapa muy rápida. Les puedo mostrar cómo entrar o ingresar al entorno de Drawing. Es importante también cómo podemos entrar al entorno de Drawing y colocar algunas vistas de dibujo. Cómo colocar desde una vista parent las vistas adicionales y cómo acotar dentro de esto. Se los manejo muy, muy sencillo. No manejamos muchas herramientas de dibujo, ya que la parte fuerte de Fusion es el modelado. Si queremos dibujar o crear planos un poco más detallados y todo esto, lo podemos hacer fácilmente con Fusion. Funciona más o menos como inventor, donde a partir del modelo nos genera un dibujo, pero sí, Fusion nos da esa herramienta. Y sí, sí podemos ver alguna herramienta. Dice para el compañero, yo tengo Windows 7 y funcionó, pero me advirtió que tenía algunas limitaciones. Pudiera ser, pero realmente Windows es el sistema operativo y es independiente de Fusion. Pero en realidad sí, sí, sí funciona Fusion dentro de esta plataforma. Y sí, sí se puede instalar. Solamente que tengan cuidado que su sistema operativo sea a 64 bits. ¿Vale? Entonces, bien, he respondido ahorita ya sus preguntas. Aquí Angélica ya nos está colocando en el canal de YouTube. Ya dice que pueden buscar en el transcurso de la semana en el canal de YouTube BIM Plus Academia Creativa. Y ahí van a encontrar los videos que estamos utilizando para nuestra capacitación. Bien, vamos a dar paso ya a nuestra sesión del día de hoy. Sí, ya respondimos aquí algunas preguntas. Angélica aparentemente nos va a estar apoyando en Backoff, contestando algunas preguntas, algunas dudas que lleguen a tener a través del chat. Bueno, pues Angélica nos va a estar apoyando. Lo que me corresponde a mí, pues aquí les respondo. Bien, para el día de hoy vamos a estar trabajando dentro de Fusion con un pequeño proyecto. Es muy, muy sencillo, pero es muy laborioso. ¿Qué quiero decir con laborioso? Que debemos de tener especial cuidado en los detalles. Ya que en este tipo de proyecto vamos a estar trabajando como si estuviéramos trabajando en plastilina. Aquí en México la conocemos como plastilina. Algunos, en algunos otros países, no sé, lo conocen como arcilla. No sé cómo lo manejan ustedes. Pero es moldeable, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo comienzo a trabajar con plastilina o trabajo yo con arcilla. En el momento en que yo la presiono, ¿sí? Se queda presionado. No es elástico como para decir, lo presiono y regresa como una pelota. No es elástico, sino que lo presiono y se queda presionado. Entonces, debo de tener mucho cuidado porque si yo lo estiro, se quedó estirado. Y si yo lo aplano, se queda aplanado. Entonces, no hay herramientas como en el diseño tradicional, como lo estábamos viendo ayer en la parte de design, ¿sí? En la parte de modelado de sólidos, donde a través de la línea de tiempo yo me podía regresar en cada una de las operaciones y deshacer lo que ya había hecho, corregir el problema y seguir avanzando. En la parte de modelado, en la parte de formas o en la parte de form, no es posible. Tendríamos que utilizar control Z o la herramienta de deshacer para regresar a la operación anterior. Ya que al ingresar al entorno de Sculpt o el entorno de creación de forma, que así se conoce dentro de Fusion, ¿sí? Nos muestra solamente una característica, una operación que estamos haciendo en ese momento, que es la creación de forma. Y todo lo que moldemos en ese intervalo, así se queda y no nos genera operaciones adicionales. Ahorita sobre la marcha, sobre el trayecto, ustedes lo van a poder ver. Voy a mostrarles ya en el inicio, ya que tengo aquí unas cuentas de correo que me hicieron favor de enviarme. Juan Chavarría, Laura, Camilo y... Corrupción y nada más. A ustedes los voy a agregar ahorita. Los demás que me quieran ir proporcionando sus cuentas, durante el curso los voy agregando para que puedan ver cómo funciona esta parte. Bien, este va a ser entonces el proyecto que vamos a lanzar el día de hoy, ¿sí? Es con lo que vamos a estar trabajando. Bien, ayer les mencionaba que yo generé una carpeta que se llama Fusion Workshop, donde tenemos nuestras herramientas aquí. Y de esta forma vamos a colocar también, Astrid ya me colocó aquí su cuenta de correo. Entonces, les voy a mostrar cómo ustedes, si trabajan con alumnos o con personas que quieren colaborar en el mismo proyecto, lo vamos a hacer de esta forma. Voy a ir de atrás para adelante para que ustedes vean cómo lo puedo hacer. Este proyecto que se llama Fusion Workshop ya tiene una carpeta que se llama Recursos y aquí tengo unos archivos que pueden ustedes visualizar dentro de la plataforma. También tengo el spinner que generamos. Tengo una imagen que ayer ya no alcancé a capturar dentro del renderizado, pero es esta. Y tengo unas herramientas que voy a utilizar dentro de la patineta. Hoy no voy a ocupar estas herramientas, pero sí vamos a utilizar carpetas, ¿sí? Entonces, para que yo pueda compartirles este proyecto y que ustedes me colaboren, vamos a poder trabajar. Me preguntan aquí que si al ser colaborador se pueden copiar los archivos del administrador. Esto va a depender de las funciones que el administrador te otorgue, ¿sí? Si te otorga un control total, que es lo que muchas veces yo no recomiendo, muchos de mis alumnos han borrado los archivos y dejan a los demás alumnos sin poder acceder a los recursos. Muchas veces los dejo únicamente para visualización, otras veces los dejo únicamente para que los puedan copiar o descargar, ¿sí? Pero de ninguna manera para que los puedan eliminar, no les doy control total, pero sí pueden ustedes visualizar aquí estos elementos. Bien, voy a ir agregando las cuentas de correo, ¿sí? Como me las acaban de colocar. Dentro de mi carpeta de datos van a encontrar todos los elementos, pero a través de la ficha People vamos a ir colocando los correos electrónicos, ¿sí? Y los voy a invitar. Para mí me sería muy fácil si esto lo pudiéramos nosotros hacer en una hoja de Excel, ¿sí? Porque a través de este panel Excel me va a ayudar a copiar todos los correos. Y todos los correos los puedo ir agregando. Decimos aquí en México de un jalón o de montón. Y en un lote, más fácil, imagínate que tengo 40 alumnos y todos me piden que les colabore, pues no voy a ir agregando uno por uno, ¿sí? En su correo ustedes van a recibir una invitación de Raúl García de parte de Autodesk, donde les va a estar diciendo que Raúl les ha invitado a colaborar con un proyecto de Fusion y que le den clic ahí para poder acceder al proyecto. Y de esta forma que puedan ustedes tener estos recursos a la mano, ¿sí? Si ven ustedes, ahorita voy invitando de uno por uno, ¿sí? Lo podemos hacer también a través de copiar todos los elementos dentro de la hoja de Excel. Ok, aquí tenemos otro correo que me están dando. Sí, este, sus correos pónganmelos en el chat, por favor. No encuestionan answers porque no me deja copiar. Entonces, a través de chat pueden ir colocando sus correos. Astrid, aquí está. Ya tengo Astrid. Johnny Humberto también. Juan José, es tu primer día de curso. Te invitamos a que revises los videos que próximamente van a estar en YouTube para que puedas ver la clase de lo que se trató el día de ayer, ¿sí? Ya que el día de hoy vamos a trabajar con unos temas diferentes. Bien, ya estoy agregando aquí a mis alumnos en mi clase. Igual y si, este, igual y si Angélica nos pudiera por ahí apoyar enviéndonos los usuarios en una hoja de Excel. Sería un poquito más fácil para poder tener más control con ustedes, ¿sí? Ahorita a ustedes los voy a agregar para que vean cómo trabajamos. Ya que ustedes están agregados en este proyecto, ¿sí? Van a tener acceso a esta herramienta. Fíjate bien. En la parte superior, yo no he creado aquí un team. ¿Sí? Mi team colaborativo se llama Raúl García. Tú vas a tener, gracias Angélica. Me quedé hasta el de Sharon. Sí, me quedé hasta el de Sharon. De ahí hacia abajo son todos nuevos. Bien, yo en mi cuenta de Fusion generé un team que es un repositorio en internet, en la nube, donde voy a poder almacenar, compartir, distribuir las carpetas, colaborar con ustedes. Y yo soy el propietario. Así se llama el team. El team se llama Raúl García. Y yo estoy en posibilidades de invitar a las personas que quieran trabajar o que quieran colaborar conmigo en un proyecto. En este caso, yo ya los invité a ustedes y podemos ver claramente a través de este botoncito que me abre el explorador web. Y me está diciendo aquí que yo estoy, esta es mi cuenta de Autodesk. Sí, aquí está mi carpeta de proyecto. Aquí está lo que tengo yo que instalar en mi equipo. No lo he instalado. Normalmente no lo ocupo. Toda mi clase es directamente en la aplicación. Y a partir de ahí lo voy trabajando. No utilizo tanto la versión de escritorio. Simplemente trabajo yo todo en la nube. Si vemos la administración de mis proyectos, se encuentran aquí. Aquí tengo los proyectos, los que son de mi propiedad y los que comparten conmigo. Yo en este momento acabo de compartir con ustedes un archivo. Así que si ustedes entran a My Hub o entran al administrador de proyectos, como le acabo yo de decir aquí. Sí, en la parte que dice compartido conmigo vas a encontrar este archivo de Raúl García. Esta carpeta de proyecto. Sí, esta carpeta de proyecto va a contener precisamente los archivos que hemos trabajado o con los que estoy trabajando. Y aquí los vas a poder tú visualizar de diferente manera. Ajá. Aquí están los valeros, el que vamos a ocupar para la patineta y el que ocupamos ayer para el spinner. Aquí está el spinner y todos los elementos que vamos a ocupar. Los recursos que son los PDFs, ¿sí? Aquí está el proyecto del spinner que es el que vimos el día de ayer. Aquí está el de Phone Holder. Ah, creo que este no es. Phone Holder, sí. Este es el proyecto del Phone Holder. Y este es el de la patineta que vamos a ver el día de mañana y a culminar el día sábado. Sí, estos son los proyectos con los que vamos a trabajar. Tú los puedes abrir directamente aquí en la web. Y desde aquí puedes ir visualizando las instrucciones para poder trabajar con ellos. Bien. Esta es la forma en la que tú puedes colaborar con tus participantes al proyecto. También desde aquí, ¿sí? Puedo cargar yo archivos, carpetas o ensambles que tenga yo ya creados en mi computadora y que estén ahí guardados. Los puedo yo cargar y subir directamente a esta carpeta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes dentro de esta carpeta? Ya tengo 10 miembros del proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Estos son los miembros del proyecto. Si te das cuenta, yo los agregué en Fusion y ya los tengo aquí en mi versión web. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya sea a través de la versión web, que es la que tengo yo visible en pantalla, o a través de Fusion, vas a crear un folder. Una carpeta como esta, pero esa carpeta va a llevar tu nombre. Ajá. Al llevar tu nombre, lo vas a utilizar como almacenamiento. ¿Por qué? Yo ahorita tengo aquí todos los archivos para ustedes. Ajá. Pero no voy a tener aquí la patineta de Carlos, ni voy a tener aquí el valero de Jorge, ni el archivero de Luis. ¿Sí? No los voy a tener aquí. Si yo quiero ver los trabajos que están haciendo ustedes, van a ser directamente aquí, en cada una de sus carpetas. Quiero que veas cómo funciona de esta forma. Si yo, desde Fusion, le doy clic en nuevo folder, yo le voy a colocar aquí, Raúl. ¿Sí? Y al momento de guardar, yo lo que voy a hacer es, le doy doble clic a la carpeta, y todo lo que trabaje en este momento dentro de Fusion, se va a guardar aquí, en esta carpeta. No tengo por qué guardarla en la de Carlos, ni en la de Roberto, ni en la de Juan. La tengo que guardar en la de Raúl. ¿Sí? Así que voy a ver yo aquí las carpetas de ustedes, conforme las vayan creando. Y puede ser de esta forma. Si lo quieres hacer de la otra forma, le das clic aquí para visualizar en web. Tu proyecto te abre tu explorador. Y en el explorador, funciona exactamente igual. Observa que ya existe aquí la carpeta de Raúl, la que acabo yo de crear. Pero puedo darle clic aquí nuevo, y le doy carpeta, y le puedo colocar Raúl García. Y creo mi carpeta. Y esta carpeta de Raúl García me va a servir en su interior para colocar mi spinner y todos los elementos con los que vaya yo trabajando en mi taller. ¿Sí? Así, quiero yo ver las carpetas de mis participantes. Necesito ver la carpeta de Camilo, de Eric, de Astrid, de Jefferson, de Laura, de Juan, de otro Juan. Los dos Juanes, pónganle apellido, por favor. Johnny y de Sharon. ¿Sí? Para que ustedes puedan tener acceso. Ahora, fíjate bien. Desde Fusion a ustedes, yo ya los invité. Observa que ustedes ya están haciendo cambios en mi carpeta, o fue la carpeta que generé yo a través de web. Y automáticamente Fusion me lanza aquí una alerta, donde me dice que mis datos han sido modificados. Tengo que dar un refresh o actualizar. ¿Sí? Para que se actualicen. ¿Ya vieron? Estos son mis alumnos. Ya están colocando aquí sus carpetas. Johnny, ¿dónde vas a guardar tus archivos? Aquí adentro. Yo le doy doble clic y puedo ver claramente lo que está trabajando Johnny. También puedo ver lo que está trabajando Juan. Y accedo yo a las carpetas de cada uno de ustedes. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, este spinner que yo generé y este spinner que aquí, yo los voy a mover a la carpeta de Raúl García. Esta carpeta de Raúl ya no me sirve, al menos que tenga por aquí un tocayo. ¿Cómo se puede desactivar un proyecto? ¿Cómo se puede desactivar un proyecto? Después lo elimino. Voy a crear un nuevo proyecto que va a ser el borrar. ¿Sí? Ahí está mi proyecto. Ahí está mi proyecto. Ya generé yo un nuevo proyecto. Igual que este, puedo tener aquí mis invitados, mis participantes y demás. Pero yo lo generé de manera equivocada. Como lo generé de manera equivocada, ¿qué crees? Lo voy a tener que borrar. Por lo tanto, aquí, donde tengo mis detalles del proyecto, me voy al inicio. Y aquí voy a tener este que se llama borrar. Dentro de las herramientas que tenemos de administración de proyecto, le doy clic aquí y le digo archivar. ¿Qué es lo que sucede con los proyectos archivados? Si yo ya los invité a ustedes o ya invité a mis participantes, los que me están poniendo aquí en Question & Answer su cuenta de correo electrónico, no la puedo copiar. Necesitan ponerla en el chat, por favor. ¿Sí? Desde Question & Answer no puedo copiar la cuenta de correo. Pónganla en el chat si son tan amables. Bien. Nos está diciendo que al borrar este archivo, este proyecto, ¿sí? El proyecto borrar va a quedar inactivo. Al quedar inactivo, todas las personas que participaban en él no van a poder acceder a sus datos. No van a poder ver su carpeta, ni modificarlo, ni nada. Porque yo soy el administrador del proyecto, ¿sí? Y como tal, yo los estoy eliminando a ustedes para quitarlos de este proyecto. Entonces, yo le doy a archivar y todas las personas que trabajaban ya en el proyecto que se llama borrar, ya no tienen acceso a él. Yo ya lo archivé. Ajá. Accedo a los proyectos que se encuentran archivados y desde aquí a este proyecto, ¿qué crees que le digo? Lo puedo restaurar para que ustedes sigan trabajando con él o definitivamente lo elimino para que ya todo el contenido y los participantes ya no tienen acceso a ese proyecto. De esta forma, nosotros administramos los proyectos, pero esto funciona solamente con el administrador. Si ustedes crean un proyecto y lo comparten con sus compañeros, yo estoy en posibilidad de decir, si te colaboro, hago lo que me corresponde y después abandono el proyecto. No es lo mismo borrar el proyecto que abandonarlo. Al abandonar el proyecto, a mí ya no me va a aparecer en mi data panel el proyecto que tú me estás colaborando, ¿sí? Lo actualizo y ya no está borrado. El proyecto con el cual tú me estabas invitando, ya no lo voy a visualizar. ¿Por qué? Porque yo ya lo abandoné. Entonces, puedo abandonar el proyecto en cualquier momento. Si es que yo ya no voy a colaborar con ustedes. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a trabajar. Bien. Últimos, últimos participantes. Lo voy a hacer a través de web para que vean que funciona exactamente igual. Accedo a mi Fusion Web. Me voy a miembros del proyecto, que ya son ustedes a los que he agregado. Y le doy clic en invitar. ¿Sí? Voy a invitar. Precisamente voy hacia atrás desde... Quedamos que era Sharon. Vamos entonces con Carol. Coloco su correo. No sé si me permita agregar más. Anteriormente no nos dejaba, pero vamos a ver si puedo invitarlos a todos juntos. ¿Esto es a través de su correo electrónico? Parece que sí. Si yo por alguna situación agrego aquí el correo de una persona que ya existe, ¿sí? Me manda automáticamente un mensaje donde me dice, este usuario ya está colaborando en el proyecto y por lo tanto ya no se puede agregar. Vean sus correos en pantalla, por favor, para que se aseguren que no estoy omitiendo ya a nadie. Este es el último que me llegó en este momento. Y por lo tanto, aquí es donde les doy yo el rol con el cual. Visor únicamente te permite abrir los archivos y verlos aquí en web. Y editor te permite, ¿sí? Trabajar con estos archivos de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahorita los voy a dejar a ustedes como editores. Le doy enviar invitaciones. Y vamos a esperar que cuatro personas más se agreguen a este proyecto. Mientras yo me voy a regresar aquí a Fusion, observa que ya me están actualizando aquí los datos. Por lo tanto, ya tengo nuevas carpetas. ¿Sí? Bien, ya tengo la carpeta de Astrid, de Laura, de Jeff, de Johnny, de Juan. Y nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y los demás niños no están participando? Bueno. Ustedes que ya tienen su carpeta creada aquí en Fusion, lo que van a hacer con ella es darle doble clic para acceder a ella. Ahora, fíjate bien. Sucede otro detalle. Yo, desde el inicio, te podría mostrar que estoy trabajando aquí con mi data panel. Este es el mío. Ajá. Y tú tienes el tuyo. Tú vas a ver aquí tus proyectos. Si por alguna razón no logras ver mi carpeta que se llama Fusion Workshop. Ajá. Porque es lo que estoy colaborando contigo. Aquí arriba, observa que vas a tener dos cuentas. Si no están aquí, la vas a encontrar acá de este lado. No, deben de estar acá. Anteriormente aparecían aquí. ¿Sí? Te aparecía tu perfil y el perfil al cual te estaban invitando. Aquí vas a tener dos cuentas. La tuya. Ajá. Y la tuya con la invitación. Vas a tener que intercambiar entre la cuenta activa con la cuenta a la cual te estoy invitando. Por lo tanto, cámbiate. Si no logras ver Fusion Workshop, que es el proyecto que estoy creando para ti. Si no logras verlo, aquí. Desde tu panel, dale clic. Y del proyecto predeterminado que tenemos instalado o activo, selecciona el nuevo en el que te estoy colaborando. Y eso automáticamente va a cambiar el data panel que tú tienes con el data panel que yo tengo. ¿Sí? Y esto te va a permitir acceder a este proyecto. Eso es. Aquí ya está la carpeta de José Alfredo. Ya está Eric. ¿Eh? Ya tengo más. Veamos. Hacemos un recuento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos. Todavía me faltan por ahí algunos. Ajá. No hay ningún problema. Vas a tener oportunidad de trabajar más adelante con ellos. Ahorita si puedes ver el trabajo y la demostración, sin ningún problema lo podemos ir viendo. ¿Vale? Dice, ¿cómo hago para ver el proyecto de Fusion en el programa? Solo la puedo ver con el link en internet. Dice, si hubiera un colaborador. A ver. Espérenme tantito. Dice, si hubiera un colaborador que se está portando mal, ¿puede ser expulsado? Claro que sí. Yo a través de People, ¿sí? A ver, tú me dices, ¿tú cómo te llamas? Por los simbolitos que tienes ahí, creo que eres Jefferson. Aquí está. ¿Sí? Aquí yo le puedo dar clic en remover. ¿Sí? Y este usuario lo elimino de mi proyecto. ¿Sí? Y no tiene acceso a mis herramientas. Entonces, sí, efectivamente, para esto sirve que no, que los colaboradores no alteren los proyectos, no los modifiquen. Porque sucede, ahorita que hagamos esta parte, voy a modificar el de ustedes y si existe algún proyecto modificado por alguien que no sea yo, esa persona quiere decir que está modificando mis archivos. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que nosotros nos enfoquemos a nuestros archivos únicamente. Bien. Regreso a los datos. Vamos a ver quién más está. Tú vas a ingresar directamente a tu carpeta y en esta carpeta vas a ir guardando tus archivos. Si no logras ver el proyecto, porque aquí viene el otro proyecto, me dice, ¿cómo hago para ver el proyecto? Solo lo puedo ver con el link en internet. Aquí lo puedes ver. Despliega aquí en tu nombre tu carpeta de proyectos. Y aquí vas a tener tu team personal, el tuyo, y abajo vas a tener en el que yo te estoy invitando. Por lo tanto, tú accedes directamente a tu team personal, pero para que puedas ver esto, solamente lo vas a ver accediendo al team al cual yo te estoy colaborando. ¿Sí? Dice, we can't find any teams that you might use in your email address. If you know the name of team you'd like to join, contact this administration for an invitation. Mira, te sale este mensaje porque una de dos. No me enviaste bien tu cuenta de correo o tu cuenta de correo es diferente a la que tienes asociada a tu Fusion. En esta parte, la cuenta de correo que tengo yo asociada, es la misma cuenta que se vincula aquí. Esta es mi cuenta de correo. Y todo se asocia, es la misma de aquí. Aquí tú también vas a encontrar el otro proyecto al cual yo te estoy invitando. Va a aparecer el tuyo y va a aparecer el otro. Pero si las cuentas no están, porque dice que no están asociadas a tu cuenta de email, verifica por favor tu cuenta de correo o vuélvemela a mandar para que te vuelva a invitar. ¿Sí? Siempre la cuenta de correo es la que está asociada a nuestra cuenta de Fusion. Bien. Tengo, espérame tantito. Ya para continuar. Desde aquí. Si te das cuenta, yo estoy invitando ahorita a Josías y me dice que Josías Valladares ya es miembro del equipo. Ya no lo puedo volver a invitar. Ya está invitado y ya participa aquí. Entonces, yo dupliqué ahorita la cuenta de Josías. Me falta entonces agregar a esta de aquí. Ya se envió la otra invitación. Moon Archer. Con gusto. Todo esto es a través de su correo. ¿Sí? Y ya vieron. Ya se están agregando aquí mis participantes. Recuerden, a través del chat no me pongan sus correos en Laura. Es el mismo correo, pero me aparece con una U. Al final ha iniciado sesión como lauragamboa.universidadcreativa.com ¿Me puedes enviar tu correo, por favor, para que te lo agregue? Aquí no me deja copiarlo. Porque Laura, ajá. Te aparece un punto al final. A ver, entonces. Control copy. Vamos a ver. Control V. Le quito el punto de punto com. Laura.gamboa.ukreativa.com Y vamos a invitarla. Dice Laura Gamboa. Dice que ya eres miembro. Aquí estás ya, Laura Gamboa. Laura, ya participas en el proyecto. Verifica aquí en la parte superior izquierda, donde está tu nombre de perfil. Revisa que tengas aquí activo el proyecto al cual te estoy invitando. La ves en el web, pero no en el programa. Ok. Dale click aquí donde dice Refresh para que te actualice los programas. ¿Vale? Bien. Ya que tenemos creadas nuestras carpetas, ¿sí? Acuérdate. Yo voy a guardar dentro de esta carpeta. No puedo agarrar y arrastrarlo. Simplemente voy a crear. Ya que están trabajando ahorita con Fusers, ya los veo animados. Están trabajando aquí. Vamos a irlo haciendo paso por paso. ¿Sí? Tengo aquí abierto el chat. Ah, ok. Gracias, Angélica. Ya me estás mandando aquí a Carol, José, Juan José, Juan, José, José, y Laura Gamboa. Sí, sí, son los que tengo ahorita. Si alguno de ustedes me falta, por favor, su correo aquí en el chat. Bien. Voy a ir realizando actividad aquí directamente en Fusion. Recuerden, si no lo han podido activar o si no han podido trabajar ahorita con él, pero ya tienen creada su cuenta, al menos con las carpetas que tenemos aquí, y el día de hoy se van a llevar su phone holder o el porta celular para que puedan ustedes trabajar con él. Los que aún no están trabajando con Fusion en este momento van a tener la oportunidad posteriormente a revisar el video en YouTube y poder acceder a estas herramientas de colaboración. Bien. Ah, ya. Puede ser que con una versión de prueba, puede ser que te limite las opciones. Bueno, si no puedes crear aquí tu carpeta, puedes ir creando el proyecto como lo voy haciendo yo. ¿Sí? Para que ustedes también lo vayan viendo. Y de esta forma, este, lo, lo, lo podamos, este, lo podamos ir, ir cachando. Bien. Este es el proyecto con el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a utilizar, ya, ya les mostré ahorita las herramientas colaborativas para que podamos hacer esto. Una breve introducción a Fusion, que ya fue lo que, lo que fuimos trabajando el día de ayer. ¿Sí? Y vamos a diseñar este accesorio para que ustedes lo puedan imprimir en momento dado en 3D y puedan apoyar ahí su teléfono celular. Bien. Aquí está administrar y compartir un proyecto, herramientas colaborativas, y ahora vamos a la parte de modelado. Bien. Esto, les decía yo al principio, lo vamos a hacer a través de un entorno que se llama Sculpt, o que se llama modelado de formas. No es modelado de sólido, sino modelado de formas. ¿Sí? Este modelado de formas nosotros lo vamos a trabajar directamente a través del entorno de Fusion 360. Y ya nos vienen aquí algunas instrucciones. Observen la interfaz de Fusion hace poco, todavía era de esta forma. Ahorita ya nos tocó, ya nos han tocado varias actualizaciones, pero las herramientas siguen siendo las mismas y funcionan de la misma manera. Al momento de crear este nuevo diseño vamos a iniciar con un sketch. Recuerden que el día de ayer les decía yo que el sketch es la base del modelado. Es como si estuviéramos trabajando con papel. ¿Sí? Lo que son dos dimensiones. Dos dimensiones. Y al estar trabajando en dos dimensiones, este... Estos dibujos forman parte ya del modelo el cual estamos nosotros haciendo. Bien. El primer paso para cualquier modelado es... Esperenme tantito que no me deja ver este. Ya lo veo. Ahí. Voy a crear un sketch. Voy a seguir trabajando en milímetros. Aquí estamos trabajando en milímetros. Y ahora voy a hacer un sketch un poquito más elaborado. Va a tener que llevar estas dimensiones para que podamos nosotros trabajar el modelo como debe de ser. Ahora, contrario a lo que hicimos el día de ayer, que empezamos a diseñar en la parte de abajo, en nuestro plano XZ, ahora vamos a trabajar en el plano XY. Ya que este sketch, ¿sí? Va a quedar como si estuviéramos dibujando en el pizarrón. Como si estuvieras pintando en la pared. Ahí es donde vamos a crear ahorita este sketch. Y a partir de ahí, vamos a modelar el sólido en esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En mi entorno de Fusion. Aquí está. Me dice... Voy a cerrar ahorita el data panel. Bueno, le doy un refresh para tener a todos los participantes aquí. Y cierro mi data panel. ¿Vale? Stop a las llamadas. Me dice que genere yo un sketch. El primer paso es un nuevo diseño. Observa que al revés. Ayer comencé colocándole el nombre. Ahorita no. Voy a trabajar con un sin título. Hasta que decidamos guardarlo. Voy a trabajar con un sketch en el entorno de design. En la ficha Create, puedo crear un sketch directamente. O haciendo clic directamente en la herramienta de sketch. ¿En qué plano quedamos que íbamos a trabajar? En el plano XY. O sea, aquí en la pared. Es bien importante que tengamos claro cómo se va a proyectar o cómo vamos a modelar al momento de estar trabajando. Muchas ocasiones elegimos un plano equivocado. Y cuando modelamos, me resulta muy común con mis alumnos cuando me dicen, Oiga, profe, es que me quedó al revés. Es que quedó volteado. Es que quedó de esta forma. ¿Por qué? Porque están eligiendo un plano equivocado. Y aunque lo modelan bien, ¿sí? Les queda como si estuviera pegado a la pared. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tratar de seguir las instrucciones y vayan viéndolo ustedes para que vayan viendo cuál es el flujo de trabajo al momento en que estamos nosotros trabajando. Dice, mis ejes aparecen diferentes o invertidos. Bien. Qué bueno que me lo dicen ahorita antes de empezar. Normalmente, voy a cancelar mi sketch, ¿sí? Y me voy a enfocar aquí en el cubo. Normalmente, nosotros vemos el piso de nuestra casa como un plano XY, ¿sí? Y la altura de la casa, ¿sí? Como el eje Z, ¿sí? También puedes tú tener la pared de tu casa como un plano XY, ¿sí? Y la extrusión que hagas a lo largo de esa pared como sobre el eje Z, como un desplazamiento sobre el eje Z. Observa cómo se encuentra colocado, ¿sí? Mi view cube. Mi view cube me dice que tengo la Y hacia arriba. Me imagino que tú tienes la Z hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros corregir esto? Aquí, donde aparecen tus preferencias, dale clic en tu nombre en la esquina superior derecha y vamos a acceder a preference, ¿sí? En preference vamos a poder configurar o vamos a poder personalizar nuestro Fusion a manera de que nos convenga como lo estamos utilizando, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en el botón donde dice Restore Default, observa que me dice Z up. Si yo lo aplico y genero un nuevo diseño, me dice que la Z está hacia arriba, ¿sí? A mí, para mis actividades normales que utilizo en Fusion, ¿sí? ¿Qué hago? Yo cambio mis preferencias, por eso apareció con la Y, ¿sí? Utilizando Y hacia arriba o Y hacia arriba. Y le doy Aplicar. Ajá. Pero no aplica en este diseño. Pero no aplica en este diseño. Tiene que aplicar en uno nuevo. Entonces le doy clic en nuevo y ya aparece la Y hacia arriba. Entonces, todos los que tengan esta situación, ¿sí? Vamos a hacer clic en la esquina superior derecha sin cerrar el Fusion, donde está tu nombre. Accedes a Preferencias. Y en esta ficha vas a elegir Y hacia arriba o Y hacia arriba y le das Aplicar. En el momento en que tú quieras restaurar todas las modificaciones que hagas en Fusion o en tus preferencias, le das clic en Restaurar Default o de Restore Default. No se puede aplicar posterior porque el diseño lo vas a aplicar en este momento. Si después lo modificas, ¿sí? No afecta al modelo creado, porque el modelo creado ya se generó con esa configuración. Entonces, ¿qué es importante? Que desde ahorita lo modifiques con la Y hacia arriba para que todo tu modelo quede parejito. ¿Vale? Entonces, Y hacia arriba, le doy Aplicar y le doy OK. Y cierro estas ventanitas que no las voy a ocupar porque tienen una mala configuración. Y tengo un nuevo diseño con la Y hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a crear un nuevo Sketch. Y lo voy a crear en la pared. Ahora la Z, ¿sí? Va a ser lo ancho, no lo alto. ¿Sí? Va a ser lo ancho de este objeto. Le doy clic en el plano XY para trabajar en él. ¿Recuerdan lo que les mencioné yo ayer? Vamos a trabajar desde el origen para que tengamos la posibilidad de que todos los elementos que estamos manejando desde el origen puedan insertarse en ese mismo punto. Mi Sketch me dice que debo de generar un círculo en el origen con un diámetro. Es diámetro de 20. Ajá. Y luego tengo que dibujar un rectángulo de 12 por 26. Va a estar inclinado 10 grados y va a estar a una distancia de 26. ¿Sí? Vamos a ver. Mi herramienta círculo, estoy en el entorno de Sketch. Clic en el origen y aquí me dice que debo de crear uno de 20. ¿Sí? Ahí está. En la parte superior me dice que genere yo un rectángulo. Así. Pero debe de ser de 12 por 26. Sí, 12 por 26 y a una altura de 26 con un ángulo de 10 grados. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Perdón. Perdón. Bien. Sabemos que para dimensionar un Sketch lo podemos hacer a través de Sketch Dimension o pulsando la letra D o con clic derecho las herramientas de Sketch. ¿Sí? Tenemos Sketch Dimension. Entonces, este debe de medir 12. 12, tiene ahora 20, le doy 12 y de altura me dice que son 26. Ahí está. ¿Cierto? 12, 26. Su centro debe de coincidir con este y debe estar inclinado 10 grados a una altura de 26. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. El único punto que se encuentra fijo en este momento es el origen. Por lo tanto, es muy conveniente que se coloquen las dimensiones desde un punto fijo que nos sirva como referencia. D para dimensionar. Mi rectángulo, le doy clic en el centro o mi origen, le doy clic en una esquina del rectángulo y me dice que debe de estar a 26. ¿Sí? Ahí está a 26. Pero algo que debo yo de asegurarme es que debe de coincidir el centro de mi circunferencia o el centro de mi sistema con el centro de este rectángulo. Ahorita este rectángulo, si nosotros lo vemos de esta forma, está en un modo flexible. Entonces, puede quedar ahí o puede quedar acá. Y está cumpliendo con las dimensiones que le estamos colocando. Sin embargo, hay que colocar un detalle importante donde el punto medio de esta línea recta debe de coincidir verticalmente con este punto. Vamos a ver con las nuevas restricciones que tenemos aquí en Fusion, estas herramientas de Constraint. ¿Sí? Para Sketch. No he salido del entorno de Sketch. Sigo trabajando aquí. Vamos a ver cuál de estas herramientas nos puede ayudar. Podemos hacer que coincida, que sea colineal. Tal vez, creo que coincida. Creo que debe de coincidir. Debe de coincidir el punto medio. Si observamos aquí, los que ya han trabajado con AutoCAD o con algunas otras herramientas, no encontramos un midpoint. Sin embargo, al pulsar la tecla Shift, ¿sí? Encuentro ahí el punto medio. Como si fueran las herramientas de Snap, ¿sí? Para un endpoint, para un center, un midpoint. Puedo yo encontrar aquí un midpoint. Y le doy clic ahí. ¿Sí? Me dice que esta geometría está sobre restringida. Vamos a ver si coincide con esta. Debe de alinearse. Con esa restricción. No. Entonces, vamos a ver si colineal. No me respete esta línea. Este punto no lo encuentra. Ya no están mis restricciones como las utilizábamos. Dice que estoy sobre restringiendo esta línea. Entonces, no la puedo acotar ahí. Ya sé qué vamos a hacer. Voy a dibujar una línea imaginaria. Desde el centro. Hasta este punto. Una línea nada más. Y al seleccionar esta línea. Yo le voy a decir que sea una línea de construcción. Aquí la estoy diciendo que sea de construcción. No va a formar parte de mi sketch. Y que quede fija. Ahora sí. Aquí hay una línea que me va a servir de referencia. Ahora sí va a coincidir. Ahora voy a buscar que sea coincidente. El punto medio de aquí. Con esta línea. Y ya coincidió. ¿Sí? Tuvimos ahí que usar un pequeño truquito para poderlo colocar. Y aprovechando que ya estamos dibujando líneas. Voy a dibujar otra línea. Desde. El centro. Desde el centro hacia dónde. Horizontalmente sobre el eje. ¿Sí? Ahí la voy a colocar. Es únicamente de referencia. No forma parte del sketch. Así que la selecciono. Y le digo que sea una línea de construcción. Y le indico que sea fija. ¿Qué significa? Que esta línea no se mueve. Solamente es una referencia. Es completamente horizontal. Y esta es completamente vertical. Y no se mueven. Son referencias nada más que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces. Yo ya hice que coincidiera este punto medio. Con el objeto. A una distancia de 26. Tiene 26. Vamos a ver. El sketch. ¿Cómo nos los coloca? Ah. Ok. Ya me estaban pidiendo. Colocando aquí. Horizontal. Vertical. Gracias. Camilo. Me dice. 26. Y ya nada más me hace falta inclinarla. 10. Grados. Ya tiene 26. Por 12. Y ya nada más. Lo voy a girar. 10. Grados. Entonces. Voy a seleccionar. Y con clic derecho. Le voy a decir. Mover o copiar. Y dentro de mover o copiar. Lo voy a girar. ¿Cuánto? Menos 10 grados. Observa. Que el cuadro de texto. Me está indicando aquí. ¿Sí? El ángulo de giro. El cual estoy yo colocando. Y se está girando. Sobre el punto que tenemos acá. ¿Vale? Pulso. Ok. Y ya está girado el objeto. Perfecto. Nos debió de haber quitado la restricción de las 26 unidades al estarlo girando. Porque. Son 26 hacia la esquina. Bueno. Ahorita lo ajustamos. ¿Se acuerdan que tenemos esta línea como referencia? Bien. Vamos a dimensionar. Entre esta línea. Observa que me está diciendo su longitud. De manera. Eh... Intuitiva. Piensa que estamos. Tratando de medir la longitud. Pero voy a acercarme. Al rectángulo. A la base del rectángulo. Le voy a dar clic. Aquí en esta línea. Y me está mostrando ya un ángulo. Este ángulo es de 10 grados. Y si quiero. Lo puedo yo mover un poquito. Ahí está. Ok. A ver. Lo del giro. Ahí está. ¿Sí? Me piden que explique nuevamente lo del giro. Ajá. Voy a seleccionar con un crossing. Perdón. Con un... Una selección de ventana. Estoy seleccionando el rectángulo. Pero también estoy seleccionando sus cotas. Ajá. Clic derecho. Y acuérdense que el Marking Menu. Me da ciertas opciones. Para poder trabajar. Con lo que se encuentra seleccionado. Este Marking Menu gira. Y una de las opciones que tenemos es mover o copiar. Y le doy mover. Pero al mover. Aquí con... Con mi panel. Me muestro cuando se contraen mucho. Aquí está. En mi panel puedo yo trasladarlo de manera libre. Moverlo. Girarlo. Cambiar el punto. ¿Sí? Por lo tanto. Estos controladores me permiten mover el objeto hacia arriba. Moverlo hacia la derecha. O girarlo. En este punto yo lo voy a girar. Guiándome por el esquema que tenemos en la presentación. Le doy menos 10 grados hacia acá. Observa que el sketch, el rectángulo se encuentra inclinado para acá. Y nos dice que son 10 grados. Entonces simplemente lo estoy girando hacia acá. Menos 10 grados. ¿Ok? Aquí está el giro. Ya con 10 grados. Si tú quieres un poco más de precisión. Aquí puedes colocar el valor. O directamente aquí en la caja de texto. ¿Sí? Una vez que hemos aceptado el valor del giro. Le damos ok. ¿Sí? El objeto ya quedó girado. Pero yo debo de garantizar. Todavía está flexible el objeto. ¿Sí? Todavía se puede mover. ¿Qué es lo que voy a hacer para no mover? Para que ya no se mueva. Ajustar sus dimensiones. Entonces le doy clic a la línea horizontal que generé como referencia. Y me acerco a darle clic a la línea del rectángulo. ¿Sí? Y ya me está midiendo el ángulo entre las dos líneas. Ah, mira. Me falló un poquito la precisión. Dice 10.0. No sé qué tanto. Entonces lo ajusto a 10. Solamente. Y le doy Enter. ¿Vale? Ya tengo 10 grados. Que es lo que está inclinado ahí. Y ya nada más me toca dimensionar la altura. Porque al momento en que yo lo giré. Este punto bajó. Por lo tanto voy a ajustar la dimensión desde el centro. Hacia este punto. ¿Y cuánto debe de medir? 26. Le doy 26 y Enter. Y ya se ajustó la altura, el ángulo y la posición. Ya vieron cómo se encuentra el Sketch en estas condiciones. Díganme ustedes si nos falta algo. Cierto, no está en el origen. Tenemos que desplazarlo 32. Es correcto. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener que quitar esta restricción. ¿Sí? Y esta restricción. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Al momento en que yo selecciono un punto. Acuérdate que este punto depende de esta línea. Esta línea la puedo quitar. ¿Sí? Y automáticamente voy a tener, se va a quitar la restricción. Pero aquí no puedo quitar la línea. Pero sí puedo quitar esta restricción. Al acercarme al punto. Me está apareciendo ahí una marquita. Esa marca es la restricción que yo tengo que eliminar. Que es una restricción de coincidencia. ¿Sí? Esta restricción de coincidencia. La selecciono. Le doy clic derecho. Y borro la coincidencia. Por lo tanto, ya me va a dejar desplazar. Todo el objeto. 32 unidades para acá. Esta línea, déjame la borro. No, porque es referencia. Puedo seleccionar todo. Y le puedo dar clic derecho. Mover o copiar. Y lo puedo desplazar hacia acá. ¿Cuánto? 32 unidades, ¿no? ¿Sí? Le escribo aquí, menos 32. Y ahí está mi sketch. ¿Sí? Parece que no se movió nada. La línea sigue ahí. Únicamente tendría yo que dimensionar. Del centro. Al centro. 32 unidades. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Este es el centro. Perdón. Omití que el origen estaba acá. No aquí. Y sí, claramente aquí está desplazado 32 unidades. Pero ya quedó resuelto. ¿Sí? En este punto podemos ver que nuestro sketch ya está completo. Ya no hay diferencia para trabajar con él. Por lo tanto, voy a finalizar el sketch para trabajar ya directamente con él. Ya tengo únicamente las referencias. Ahí está. ¿Sí? Este es el sketch. Como si nosotros hubiéramos trabajado en la pared. Como si hubiéramos dibujado en la pared. Ahí es donde quedó nuestro sketch. ¿Sí? Una vez que tenemos nosotros creado el sketch, vamos a comenzar a modelar. Aquí vienen las instrucciones. Yo me las salté un poquito. Aquí está 32 milímetros del origen. Entonces, ahí está ya el sketch un poquito más detallado. Y ahora vamos a comenzar a modelar. En esta parte, por favor, vamos a estar aquí. Bueno, voy a estar aquí atento en el chat. Recuerden que vamos a estar trabajando con plastilina. No sé si ustedes lo conozcan así como plastilina, como arcilla o como lo conozcan ustedes. Si yo muevo una de estas caras, se queda movida. Entonces, es bien importante que ustedes, ¿sí? Vayan siguiendo el procedimiento, ¿sí? Paso a paso como lo vamos manejando aquí. Les iba a decir aquí, a ver, levanten la manita quien ya, este, tiene completado su sketch para comenzar a modelar. Dice Astrid, no me deja mover los 32 hacia el lado. ¿Podrías repetir, por favor? Claro. Para poderlo mover. A ver, vamos a ver si aquí me deja moverlo. A ti no te deja mover porque al momento en que estamos trabajando aquí en el origen, acércate al origen y en este punto te va a mostrar una restricción. Esta restricción, si tú te acercas, aquí alcanza a ver como una letra L. Esta L es una restricción de coincidencia, ¿sí? Esta restricción de coincidencia, hay que eliminarla, ¿sí? Para que no esté en el origen. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Seleccionar todo, todo el objeto y con clic derecho es mover o copiar, ¿sí? Y con las flechitas que son manipuladoras, lo desplazamos hacia la izquierda y le damos menos 32, ¿sí? Ahí está. Y para asegurarnos que está a 32 de distancia, vamos a colocar una cota desde el origen hacia el centro del círculo y ahí claramente vemos que ya está a 32, ¿sí? Aquí, inténtale por favor, quita la restricción o quita las líneas, acuérdate que las líneas las pusimos para que lo restringieran, quita la línea vertical que habíamos puesto aquí. Esa puede ser también la que esté sujetando al rectángulo y no te deje moverlo. Bien. Si ya todos tenemos nuestro sketch de esta forma, vamos a finalizarlo, ¿vale? Me dice, cuando el rectángulo lo mueve, a ver, cuando lo mueve el rectángulo pierde sus líneas paralelas. Ok, puede ser cierto. Voy a atender esta inquietud que me están mostrando. Efectivamente, al momento en que nosotros, cuando nosotros creamos un rectángulo, voy a seguir aquí en el entorno de Sketch. No quiere decir que ustedes lo hagan. Nada más voy a mostrarles cómo lo podemos nosotros hacer de otra forma. Si yo dibujo un rectángulo, ¿cuál es la naturaleza de este rectángulo? Líneas verticales y horizontales. Esta restricción que se encuentra aquí, esas líneas, esas marcas que tú ves junto al rectángulo, son restricciones. Son restricciones horizontal y vertical. Al momento en que yo giro el rectángulo 10 grados, estas restricciones de horizontabilidad o verticalidad, se pierden. Ya no son horizontales ni verticales. Por lo tanto, ¿qué es lo único que va a estar acotando al rectángulo? Esta línea que mide 12 y esta línea que mide 26. Su compañero, es que no alcanzo a ver aquí tu nombre. Si me lo pones aquí en el chat, te lo agradezco para poder llamar. Nos está haciendo una observación muy, muy clara. Este rectángulo ya perdió sus líneas paralelas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy acotando aquí, estoy acotando el ángulo, ¿sí? Pero esta línea o este punto se descuadra. Y sigue teniendo 26, sigue teniendo 10 grados y sigue estando a 26 de distancia. Pero como se quitaron las restricciones, ¿sí? Tenemos que volverlo a restringir. Observen por favor. Para que yo pueda restringir mi rectángulo, ¿cómo debo de colocar las restricciones? Lo más simple es lo más sencillo. No voy a colocar cuatro restricciones ortogonales aquí y decirle que esta y esta son paralelas y que esta mide 26 y que esta mide 12. Porque si yo hago eso, muchas veces el boceto se sobre restringe. ¿Qué es esto? Que estoy poniendo restricciones de más que son innecesarias. Entonces, voy a colocar únicamente dos restricciones que me van a permitir colocar los objetos sin que se muevan. ¿Sí? Bien. Atentos a la pantalla, por favor. Tengo tres medidas. 10 grados, que son los que tiene esta línea. 26 unidades, que es la distancia que tenemos aquí. Y 12 unidades que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Yo puedo garantizar que esta línea y esta línea aquí sean ortogonales, que tengan un ángulo de 90 grados. Yo puedo hacerlo aquí, pero la que se mueve es esta. Porque en realidad, esta tiene 12 y si le hago perpendicular a esta, va a obligar a que esta sea de 12. ¿Cierto? Entonces, voy a colocar una restricción que me diga perpendicular. Esta línea y esta línea, ¿sí? Tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si yo trato de mover esta, no se va a mover. Si yo agrego aquí, que esta y esta sean también de 90 grados, obligadamente esta va a quedar de 12. Entonces, puedo hacer esto y esto, y ya son perpendiculares. Por lo tanto, estas líneas de aquí, ¿sí? Aquí ya tengo 90 grados, 90 grados, y estos, ¿sí? Ya deben de tener 90 grados. Aunque yo mueva esta línea para allá, sigue siendo perpendicular, pero como está restringida a 12 unidades, no la puedo empujar. ¿Sí? Tampoco la puedo disminuir porque está a 26 y está a 26. Entonces, ya no se van a mover. Puedo asegurarme y colocarle aquí, asegurarme y colocar entre estas dos, pero observa que me dice que ya está sobre restringida. Este mensaje de error, eso indica, ¿sí? La geometría del boceto no necesita una restricción adicional, puesto que ya tiene las suficientes. Entonces, lo dejo así, ¿sí? Jeff, gracias por tu observación. Espero que lo hayan colocado y espero que haya quedado clara esta indicación de cómo vamos a colocar la restricción sobre el objeto. Bien, terminamos con nuestro sketch. ¡Ay, no es cierto! Tengo que eliminar este. ¿Cómo edito un sketch o cómo lo modifico? Tengo que quitar este rectángulo. No me sirve de nada. En la línea de tiempo o en el browser, doble clic, edito el sketch, lo selecciono, y borro el rectángulo que no me sirve para nada y finalizo. Bien, ahí está ya. Me voy a mi vista Home y esto es lo que obtuvimos con el diseño. Bien, para la parte de modelado, ¿sí? Vamos a crear una forma a través del entorno de Sculpt o de modelado de forma, Create Form, y con la herramienta Revolve vamos a generar un sólido de revolución, pero únicamente la mitad del círculo. ¿Recuerdas que colocamos una línea horizontal? Esa nos va a servir para dividir el círculo en dos mitades. Vamos a seleccionar la mitad superior y la vamos a hacer girar sobre el eje Y, que es el eje de revolución. Vamos a ver cómo funciona esto. Regresamos a Fusion. Y me dice entonces que voy a crear forma. Lo puedo hacer desde aquí o desde Create, Create Form. Al momento en que ingreso yo al entorno de Sculpt o de creación de formas, me está colocando en la línea de tiempo una forma, un bloque de plastilina. Si ya borraste la línea horizontal, puedes volverla a dibujar desde el origen a lo largo de tu eje X para que forme de esta parte. Pero tienes que ingresar al entorno de Sketch para que le des clic aquí y puedas entrarlo. ¿Vale? Dentro de la creación de formas, puedo crear un cubo, que es un box, un plano, un cilindro, una esfera, un toro. Pero yo no voy a crear, sí, formas predefinidas. Voy a crear un objeto utilizando mis sketches. Entonces, tengo que utilizar una herramienta que se llama Revolve. Va a girar. No, la horizontal sí queda. Me dices que ya borré la horizontal. No, aquí está mi horizontal. Mira, esta es mi línea horizontal. La que borré fue la vertical, pero ahorita con mi eje Y nos va a servir de referencia. Con la herramienta de Revolve me va a decir, selecciona el perfil. ¿Sí? Selecciono el perfil. Como nos dice la instrucción que voy a girar el círculo, pero voy a girar únicamente la mitad superior. No me la está marcando. La mitad superior. Entonces, hagan una pausa. Estoy en el entorno de Sculpt. ¿Sí? Voy a finalizar la forma. Yo ya la creé. ¿Sí? Y aquí está. Pero me voy a regresar al Sketch, a modificarlo. ¿Sí? Lo que me decía su compañero que ya borré la línea horizontal. No, no la borré. Simplemente quedó como línea de construcción y no me reconoce la mitad. tengo que quitarle que deje de ser línea de construcción para que sí me identifique la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, selecciona la línea horizontal desde Sketch. ¿Sí? En la línea de tiempo te regresas a tu Sketch. Le das doble clic para editarlo. Seleccionas tu línea horizontal y desactivas la construcción. ¿Sí? Una vez que hagas esto, ya nos permite dividir el círculo en dos y finalizamos el Sketch. Ahí está. ¿Cómo regreso a mi modelado de forma? ¿Sí? Vamos a regresar al modelado de forma. Yo ya lo había creado y se encuentra aquí en la línea de tiempo. Por lo tanto, le doy un doble clic para volver a regresar a editar mi forma. No me creo una nueva. Estoy con la misma. Si tú ves más objetos aquí en tu línea de tiempo, ten cuidado porque algo estamos agregando de más. Debes de tener únicamente el boceto y la creación de la forma. Nada más. ¿Sí? Entonces, como ya estoy creando nuevamente mi forma, me dice ahora que genere un sólido de revolución únicamente seleccionando el perfil la mitad superior del círculo. Entonces, le doy clic en la mitad superior del círculo. La parte de abajo va a quedar plana. La línea horizontal nos permite dividir el círculo. Y por lo tanto, ¿Sí? Voy a poder seleccionar mi eje aquí donde dice axis. Voy a seleccionar el eje y voy a elegir el eje Y. Observa que estoy seleccionando la mitad del círculo y automáticamente aquí en mi ventana me está indicando una medida que es el área. Muchos elementos al momento de seleccionarlos me indican su área. No es una medición exacta, pero sí nos da una aproximación. ¿Sí? La herramienta es Create la opción es Revolve ¿Sí? Perfil voy a seleccionar la mitad superior del círculo y en axis voy a darle clic para seleccionar y me muestra mis tres ejes. Ajá. Al mostrarme los ejes voy a seleccionar el eje Y para que el círculo gire alrededor. ¿Sí? Háganlo ustedes para que tengan esa misma forma su sólido de revolución. De hecho no es un sólido es una superficie de revolución. tenemos simetría interna vista superior tas, 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 tas y cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras superiores. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Como pueden ver yo ya generé con el medio círculo una superficie de revolución que giró alrededor del eje Y y quedó como una de una partida a la mitad. Ajá. Bien. Me dice todavía puedo terminar la edición de Revolve pero todavía no termino la edición de forma. Entonces si tú ya creaste aquí ¿Sí? El medio toroide le damos click en OK y hasta ahí queda. Ajá. Cada una de estas subdivisiones se crean una sola vez. ¿Sí? Al momento en que nosotros creamos el objeto. Si equivoco alguna opción no me queda otra más que deshacer con Control Z. Estas subdivisiones nosotros las podemos ajustar aquí. Los parámetros que nos está dando la presentación no nos piden que cambiemos nada en cuanto a la creación de caras. ¿Sí? Me dice ocho caras a lo largo y ocho caras a lo ancho. Es un nuevo body y no me está indicando ahorita aquí nada de simetría. ¿Sí? Entonces la dejamos tal cual. ¿Sí? Los mismos parámetros que tenemos en la presentación son los que tenemos aquí. Entonces le doy a aceptar. Observa que yo para poder visualizar estos datos me tuve que regresar porque en la línea de tiempo únicamente tengo mi forma creada. No tengo los pasos ni las caras ni ninguno de los parámetros asignados. Por lo tanto especial cuidado al realizar esta actividad. Bien. Nos vamos a mover a la parte superior vamos a crear la simetría y vamos a seleccionar seis caras. Ahí está. Bien. Esta es mi vista top. Y me dice que utilice el sketch como referencia para poderlo para poder seleccionar las caras y para poder seleccionar la simetría. ¿En dónde pondría yo la simetría? Yo claramente sé que es sobre el eje X pero el sketch es el que me va a decir dónde tengo que colocar la simetría. Observa. Me voy a la vista home sigo en el entorno de escultura o creación de forma me voy desde el browser a los sketches y como ya lo utilicé ya se consumió y puedo ver claramente que mi sketch se encuentra aquí. Puedo prenderlo para tener la referencia. Ahí está. Y me dice que genere yo una simetría interna interna entre dos caras. Entonces es una cara a la derecha del sketch. Me voy a la vista top para que podamos ver aquí está claramente el sketch y para crear la simetría le doy click en una cara a la derecha del sketch y click en una cara a la izquierda del sketch. Como estoy seleccionando dos caras estoy generando una simetría a lo largo de este eje. Observa que ya nos colocó aquí una línea verde la cual me va a permitir dividir el objeto en dos secciones pero al momento de estarlo modelando nos va a servir mucho esa simetría. Acepto la simetría y pulso ok y me regreso a la vista home. Perdón la vista home. Ahí está estos son mis dos sketches y aquí está ya el eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que si yo selecciono una cara del lado derecho automáticamente me referencia una cara del lado izquierdo. Está haciendo la simetría. Esto es para que tú lo veas si muevo una cara del lado derecho mueve la del lado izquierdo. Si yo la subo mueve las dos. Son dos caras que están seleccionadas. Control Z para deshacerlo. ¿Sí? Esto nos va a ayudar precisamente a trabajar con las demás caras. Hasta ahí vamos bien. Bien. Una cara por encima del sketch y una por debajo. Ya está. Ahora voy a utilizar la vista home para seleccionar seis caras. Podemos utilizar shift y click. Ajá. Aunque tenemos la simetría tengo que seleccionar tres caras de un lado y tres del otro. Y van a ser las caras superiores. Por eso nos dice que desde la vista home o desde la vista top si nosotros estamos en la vista top podemos seleccionar las seis caras fácilmente. Ah. Y una vez seleccionadas tengo yo que moverlo, desplazarlo 10 y la escala 1.5. Vale. Entonces me voy a la vista top puedo utilizar las flechas para mover o para girar el cubo. Mi sketch y mi línea de simetría está aquí. Por lo tanto el seleccionar seis caras junto al sketch voy a seleccionar estas tres. ¿Sí? Me dice que shift más click me permite seleccionar tres caras de un lado y tres caras del otro pero como está la simetría seleccioné un borde aquí que no es click shift click shift click shift click sobre la cara porque como estamos en el entorno de Sculpt puedo seleccionar bordes o puedo seleccionar vértices. ¿Sí? Entonces necesito seleccionar solamente seis caras 1 2 3 4 5 6 caras ¿Sí? selecciono estas seis caras y me voy a la vista home o me voy a la vista front y desde ahí lo puedo ver. Observa que estas caras al momento en que yo trabaje con ellas van a tener cierta referencia o cierta relación con el sketch o con el rectángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Por lo tanto una vez que he seleccionado las caras me dice que tengo que editar la forma desde el marking menu o sea click derecho editar la forma y las flechas las voy a desplazar hacia arriba 10 y la escala acuérdate que ayer movimos la escala dice se me deforma cuando voy a escoger la siguiente cara con shift no tiene por qué deformarse ¿sí? porque únicamente le estás dando click ¿sí? puedo yo seleccionar tres caras así pero también estoy seleccionando los bordes no tiene por qué deformarse simplemente le damos click pulsas la tecla shift y seguimos dando click sin soltar sin soltar la tecla shift sigo dando click en esta cara y en esta cara seis caras seleccionadas tres de un lado y tres del otro ¿sí? ahí está tres caras las tres caras superiores ahí están y ahora me dice que con el marking menu le de click derecho y elija edit form aquí está click derecho edit form ya me está colocando aquí las herramientas de edición mover y desplazar caras si quieres tener un control algo más preciso mueve tu cubo para que tú puedas ver desde la vista front scroll del mouse para movernos en la pantalla y tener un poquito de más claridad voy a mover con la flecha hacia arriba diez unidades como estoy acercándome en el zoom me permite ir de uno en uno me dice diez unidades ahí ya me pasé si si en algún momento hago un movimiento inadecuado lo más conveniente es control z si porque no tengo operaciones en la línea de tiempo entonces puedo yo desplazarme hacia arriba diez unidades que es lo que me está pidiendo y a través de la escala que es esta colocarlo a 1.5 esta que es la escala me desplazo ¿cuánto? 1.5 bueno pues mejor coloco el valor en la caja de texto 1.5 ajá y ahí está mi escala a 1.5 una vez que ya hemos estirado porque únicamente estiramos las caras únicamente las movimos y realizamos la escala me dice que haga clic en ok si pulso ok y terminé esa edición nada más observa que no estoy haciendo clic en ningún lado únicamente siguen seleccionadas las caras es muy común que hagamos esto y perdamos la selección si que es lo que nos dice oiga profe es que ya se me desactivó ah bueno colócate otra vez en la vista top ajá y vas a seleccionar nuevamente tus seis caras si no debemos de perder nosotros la selección de las seis caras porque son con las que vamos a estar trabajando ahí está seis caras seleccionadas vamos bien parece que sí con las mismas caras seleccionadas activamos el marking menu edit form y ahora vamos a utilizar la tecla alt y vamos a mover la flecha hacia arriba 15 milímetros para añadir caras ahora vamos a hacer una extrusión que hicimos aquí clic derecho edit form ah voy 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 disculpen la interrupción disculpen la interrupción ya ingresé ya ingresé nuevamente al entorno de edit form clic derecho y ahora me dice que pulse la tecla alt que fue lo que hicimos aquí únicamente movimos las caras hacia arriba nada más las movieron si ahora voy a agregar caras y pulso la tecla alt aquí nos dice seleccione el vértice y pulse alt key para extruir entonces pulso la tecla alt y agrego caras observa que está agregando ya caras cuánto debo de agregar hacia arriba 15 si 15 unidades hacia arriba y pulsamos ok pulsamos ok si te das cuenta aquí la el modelo ya está intersectándose con el sketch ya nos está dando forma aquí pero aún no es suficiente que tenemos que hacer seguir extruyendo vamos a extruir una cara más volvemos a pulsar alt y agregamos otros 15 hacia arriba si entonces ya hicimos esta parte acabamos de hacer esta ahora vamos a agregar 15 unidades más hacia arriba ya están seleccionadas clic derecho edit form pulso la tecla alt y agrego hacia arriba 15 unidades aquí está 15 unidades no lo desactivo porque en este punto tenemos que desplazarnos hacia atrás si vamos a soltar la tecla alt y ya nada más nos vamos a mover hacia atrás 10 milímetros si la vamos a empujar tantito hacia atrás y la vamos a girar 15 grados acuérdate que estás trabajando con plastilina si en este momento agrego una cara de más pulso la tecla alt lo muevo si no puedo regresarme a través de la línea de tiempo tengo que deshacer con control z por lo tanto hacia atrás me dice 10 unidades aquí está me acerqué con el zoom para poder tener un poquito de más precisión sobre la cuadrícula y me dice que gire las caras hacia enfrente ¿cuánto? 15 grados aquí está las estoy girando las mismas seis caras que están seleccionadas las estoy girando 15 grados hacia enfrente pero después de desplazarlas 10 unidades hacia atrás y girarla 15 grados aquí está ahora ya tenemos ese previo en cuanto a la edición de forma y la vamos a finalizar ya terminé aquí le doy ok ya terminé la edición de mi forma si te das cuenta aquí están visibles los sketches y son los que me van a permitir continuar con el trazo continuar con el modelado ahí siguen las seis caras seleccionadas y ahí está el eje de simetría me dice que finalice la forma porque ahora si ya terminé de trabajar con la plastilina ya terminé de agregar caras vértices y demás ahora voy a utilizar herramientas de sólido si vamos bien hasta aquí parece que sí esto es la primera parte vamos a utilizar ahora el view cube para colocarnos en una vista un poco más accesible que podamos nosotros visualizar los sketches y a través de la herramienta de modify puede ser press pull puede ser extrude vamos a activar nuestra herramienta me dices si aún no he guardado y se me cierra puedo recuperar algo en muchas ocasiones si se puede recuperar hay una herramienta dentro de el menú file donde nos dice si al momento de abrir es recuperar documentos revisa si aquí tienes vuelve a abrir fusion ahorita que me acordaron ustedes saben que pulsen el botón guardar pulsen el botón guardar y le vamos a poner aquí como nombre se va a llamar phone holder donde lo voy a guardar fusion workshop es mi proyecto pero dentro de fusion workshop voy a buscar mi carpeta como se llama mi carpeta raúl garcía si ahí está mi carpeta entonces voy a guardar dentro de fusion workshop raúl garcía voy a guardar mi phone holder contraes la lista y le damos clic en guardar se se actualizando aquí las herramientas se están actualizando las carpetas acuérdate que aquí afuera no va a haber ningún phone holder todos van a estar en las carpetas de ustedes tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez personas que están colaborando conmigo en este momento y ahí está si joni reinicia fusion y probablemente aquí donde dice file puedas encontrar la recuperación de algún documento muchas veces sucede que en un cierre inesperado se guarda en la memoria caché del programa parte del archivo que tú tienes y si te llega a recuperar en este momento no porque no lo he cerrado no he guardado nada pero si te aparecen aquí archivos recuperados en el menú file open recovered documents bien voy a revisar en este momento qué es lo que están haciendo mis alumnos si me dicen miembros del proyecto 17 ajá aquí me dice 17 pero tengo 24 245 tengo 10 tengo 11 carpetas menos recursos y Raúl García son 245 10 carpetas de ustedes 245 245 son 10 carpetas de ustedes bien los demás acuérdense pueden participar al momento en que vean el video y que tenga ya Fusion instalado para irlo trabajando vale bien en detalles del proyecto yo puedo ver en la actividad qué es lo que están haciendo mis alumnos si yo puedo ver aquí que Astrid ya cargó hace un minuto Juan Navarro también Johnny Raúl Eric Jefferson Camilo el de Camilo nos falta este es el que se distorsionó un poco o nos falta todavía la extrusión se me hace que pausaste ahí un poquito si hace falta llevar a cabo la selección Camilo la selección de las seis caras y realizar las extrusiones como lo está mostrando aquí si con cuidado para no excedernos no sobrepasarnos y que te quede de esta forma ok luego tengo aquí también el de Laura vean ya estamos participando todos en este proyecto vale no hay ningún modelo fuera de la carpeta quiere decir que tengo muy buenos alumnos vale seguimos bien ya que vamos todos en esta parte bueno la mayoría de nosotros ya vamos aquí si vamos a trabajar ahora con herramientas de sólido ya salimos del entorno de Sculp y ahora vamos a trabajar con herramientas de modificación si creación podemos hacerlo directamente con Presspool o podemos hacerlo directamente con Struth como lo manejamos el día de ayer la instrucción nos dice que estoy saliendo del mousepad me dice que active la herramienta Modify seleccione rectángulo del sketch Modify es Presspool y la opción simétrico de la flecha asegúrese que la operación sea Cut ok podemos hacerlo con Extrusión con Modify Presspool seleccionamos el sketch del rectángulo que es el que está aquí pero en el panel voy a elegir que sea simétrico porque puedo extruir hacia un lado puedo extruir hacia el otro lado puedo hacerlo hacia los dos lados que haga para acá y que haga para allá pero me conviene que sea simétrico ok lo que aumentó en un lado aumenta en el otro y debe de ser suficiente para cortar el modelo la distancia que tú lo asignes lo alargues debe de ser suficiente para traspasar el modelo es como si nosotros estuviéramos en ese momento colocando una sierra si y estuviera cortando eso entonces el rectángulo está funcionando como una herramienta de corte mediante una extrusión pero yo le estoy indicando aquí que la operación sea cut claramente nos dice que te asegures que sea cut si para que realice el corte y al hacer un corte va a dejar el hueco si tú utilizas join va a unir el objeto existente con el nuevo si tú le dices intersect nos va a dejar únicamente lo que intersecta esta área o estos volúmenes ajá o nuevo body nos va a generar un bloque aquí encima de él pero lo que necesitamos nosotros en este momento es que sea cut si y la distancia es suficiente para que corte hacia los lados del objeto ahí no corta ahí ya está cortando si puedes ver claramente donde corta el objeto y nos deja ya el hueco para poder colocar el teléfono celular en esa posición algunos le llaman teléfono celular otros le llaman el móvil otros le llaman el etc si una vez que he realizado el corte pulso el botón ok y con la órbita podemos hacerlo así para que tú puedas visualizar el sketch nuevamente tienes que activar la carpeta de sketches si y encender los ojitos si acuérdate que cuando hacemos una operación los sketches se consumen pero no quiere decir que desaparezcan o que ya no los podamos utilizar simplemente al ser consumidos se apagan porque ya cumplieron con su función si tú los vas a volver a ocupar si asegúrate de encender la carpeta de sketch y prender el sketch necesario si sencillo goto lo y para las oportunidades Bien. Puedo apagar ya en este momento el Sketch. Ahorita ya no los voy a ocupar. Ya realicé mi objetivo. Entonces no nos va a estorbar en este momento. ¿Sí? Ahí está. Vamos como a la mitad y ya nos falta poquito y nos queda una hora de actividad aquí. Bien. Nos dice que vamos a pasar a la vista Home y vamos a ubicar la cara interior del alojamiento. ¿Sí? En esa cara interior del alojamiento vamos a crear un Sketch con un círculo y vamos a crear un corte. ¿Sí? Que es donde se coloca el botón de encendido o, por ejemplo, en el iPhone que viene el botoncito para pulsarlo. Aquí es donde nosotros lo vamos a poder sacar. Entonces dice que es un círculo de 20 y realizamos un cut. Ese cut lo tenemos que hacer en la cara interior, o sea, aquí. Aquí donde cortó el rectángulo la cara interior es donde lo voy a hacer. ¿Recuerdas que el día de ayer les decía que los sketches nosotros los ponemos, por lo general, en los planos de construcción? El plano XY, el YZ, el YX, etc. Nosotros los ponemos aquí en los planos o en cualquier superficie plana. O sea, también puedo crear aquí un Sketch. O lo voy a crear aquí. Siempre y cuando sea una superficie plana me va a permitir crear un Sketch. Por lo tanto, en esta que es una vista cómoda, voy a girar un poquito la órbita y voy a seleccionar esta cara. Sobre esa cara voy a crear mi Sketch. Entonces, activo la herramienta de Create Sketch. Y le doy clic a la cara interior. Al momento en que le doy clic en la cara interior, tú me vas a decir, Oye Raúl, estoy viendo esto de espaldas, ¿cómo pretendes que dibuje? ¿Sí? Tenemos dentro de Sketch, y lo hicimos el día de ayer, una opción que se llama Slice. Y nos va a permitir crear una rebanada del objeto a través del Sketch. Entonces, activo Slice y recorta el objeto y únicamente me deja visible del Sketch hacia atrás. Nada, hacia enfrente. ¿Sí? Todos ya están en esa posición. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ya que estoy en esta parte, voy a activar la herramienta Circle. Estoy creando un Sketch, y lo estoy creando sobre esta cara. Voy a utilizar la intersección del eje Y con el círculo. O sea, aquí. Le doy clic para crear su centro, y arrastro para crear un círculo de 20. Enter para aceptar la medición. Y ya estoy dibujando el círculo en el frente. Finalizo mi Sketch. Y automáticamente me dice que generé yo un círculo aquí atrás. Pero no está en esta cara. Sino está en el frente. Observa dónde lo dibujamos. ¿Sí? Sobre la cara posterior al frente del Sketch. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Colocarnos en una vista frontal. Y ahora vamos a realizar un cut. Igual, utilizamos press pull. Bueno, aquí nos dice modify. Acuérdense que este ribbon correspondía a una versión anterior de Fusion. Ahorita es press pull. Ya no aparece como modify. Podemos hacerlo también a través de extrude. Pero asegurarnos de que la función activada se encuentre como cut. Activo press pull. Selecciono el círculo. Pero nada más tengo esta parte seleccionada. ¿Será suficiente? O tengo que seleccionar la parte de abajo. Vamos a ver. Tengo que seleccionar la parte de abajo. Si no selecciono la parte de abajo, únicamente voy a estar trabajando con esta parte de arriba, que no nos serviría de nada. Por lo tanto, selecciono ambas partes, la parte superior y la parte inferior del círculo, y genero un corte hacia enfrente. Acuérdate que la función que se activa aquí es cut, pero podemos unirlo con un objeto adicional, crear un nuevo cuerpo, o intersectarlo entre los dos objetos. En este caso, cut, lo que voy a realizar está en color rojo, y pulso ok. Ya realicé el corte en el objeto. Ya puedo yo colocar ahí mi teléfono celular, o el móvil, y en esta parte de aquí activo el botón de encendido del teléfono. Entonces, ya está cortado el objeto. Una vez que lo hemos cortado, sí, tiene filos, sí, o filos cortantes, los cuales vamos a tener que eliminar a través de la herramienta Fillet. Los eliminamos con la herramienta Fillet, y ahorita los vamos a hacer únicamente en la parte de enfrente, porque es la parte que vamos a estar manipulando con las manos para colocar el teléfono celular en esta zona. Bien, entonces, la herramienta Fillet, la podemos activar desde Modify, ahora sí, vamos concretamente a Fillet, sí, o con la letra F, este lo hago a un ladito. Y voy a seleccionar los bordes. Si vamos bien hasta aquí, después de esto, guardamos para poder visualizar, ¿sale? Entonces, selecciono el borde, sí, lo que les digo a mis alumnos, que no les dé miedo acercarse a la pantalla. Si te permite seleccionar el borde más exactamente, sí, le damos clic ahí, y sabemos que puedo ir seleccionando bordes, contornos, puedo acercar, aquí son dos, el de atrás y el de enfrente. Ahora, pulso Shift para moverme la órbita, y selecciono este de aquí, y este de acá, ¿sí? Se puede decir que ahí tengo ya seleccionados todos los bordes. Están marcados en azul, es este contorno, este contorno, y este contorno. Me dice que aplique yo un Fillet de un milímetro, puede ser menos, puede ser más. Acuérdate que estamos trabajando como si estuviéramos moldeando plastilina, y en algún momento podemos tener caras más gruesas o caras más delgadas. Y al momento de estar aplicando un Fillet, puede existir una intersección de geometrías. Esta intersección de geometrías crea huecos en la superficie, y por lo tanto, no nos quedaría bien la geometría. La geometría, ¿sí? Nos pide un milímetro de Fillet, ¿sí? O empuje la flecha a la distancia deseada. No excedernos mucho para evitar huecos en la superficie. Y este prácticamente es a nuestro gusto. Observa que ahí me estoy acercando para que la cuadrícula me ayude a ir avanzando. Ahí me marcó un error. No puedo exceder esa medida. No puedo exceder los dos milímetros. Hasta 1.5, si lo admite, dos milímetros ya no. Entonces, puedo dejarlo en .5, puedo dejarlo en 1, como nos dice la indicación, o aumentarlo un poquito más. Si seguimos las instrucciones, todos deben de tener, en este momento, lo mismo que yo. Entonces, voy a pulsar OK, ¿sí? Acuérdate que si se nos dificulta colocar la medida exacta, aquí en el cuadro podemos colocar el valor, o aquí, mientras estamos arrastrando la flecha, escribir un milímetro. Una vez que lo tenemos activo, le damos OK. Quiero que se coloquen en una vista isométrica, mirando hacia enfrente, así como está el mío. Y vamos a hacer algo un poquito diferente. Aquí, en el cubo de vista, fíjate bien, si yo le doy clic en la ficha, en Home, me regresa al inicio, ¿sí? Como empecé yo mi diseño, pero no va a ser la vista final. Me interesa verlo en esta vista isométrica, porque este va a ser el frente, esta va a ser la presentación, ¿sí? Por lo tanto, voy a seleccionar esta arista del cubo, más, me voy a acercar un poquito más, de esta forma. Y con clic derecho, le voy a indicar que esta vista, set current view as home, que esta vista sea mi nuevo inicio, que sea el nuevo home. Y me dice, ¿lo vas a rellenar todo en la vista o lo vas a dejar en esa distancia fija? Entonces, voy a seleccionar vista fija, ¿sí? Esta vista ahora es la vista home, ¿sí? Es una distancia fija, ya está puesto, ¿sí? Todos pueden hacer esto, porque en el momento en que nosotros perdamos de vista nuestro objeto, no sabemos dónde quedó, al momento en que le dé home, me va a regresar a la vista que yo establecí como el nuevo inicio. ¿Le gustó ella el azul? Rojo. Va. Esta es la vista home. Por lo tanto, voy a pulsar mi botón guardar. ¿Sí? ¿Sí? En este momento todos los niños están guardando, ¿sí? Aquí, en sus carpetas. Y por lo tanto, puedo ver ¿Quién sí está cumpliendo con la actividad? Recuerden que estas actividades les van a dar a ustedes una constancia de participación. que tiene valor curricular. Mira, ya está orientado el objeto, orientado, orientado, orientado. Todos los objetos ya han sido orientados, ¿vale? Entonces, Camilo, si tú revisas el PDF que tenemos aquí en la carpeta, puedes ir siguiendo los pasos para que a partir de donde tú te quedaste, puedas continuar. No tiene caso, quiero que vean esto, se los voy a mostrar, ya que tocamos el caso de Camilo. Camilo, aquí está Camilo. Abro su carpeta. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a abrir el de Camilo. Camilo, es mi amigo y lo voy a ayudar y le voy a quedar acá, ¿sí? Tenemos aquí, te mando por aquí un error, algo, algo sucedió. Estamos en el entorno de forma, ¿sí? Parece que sí está bien creado. Ah. Sí se deformó, pero Creo que no activaste la simetría. Hiciste por aquí algún movimiento. Hiciste algún movimiento con una de estas caras y como está simétrica, giraste estos elementos para acá. Todavía tiene solución, ¿eh? Al parecer estas caras, eh, me da la impresión que las desplazaste tantito hacia enfrente. Y por eso quedó de esta forma. Pero, aún así creo que, creo que va a ser un diseño único. Fíjate bien. Se sustrajeron caras aquí. Dos, por favor, porque si lo hago de esta forma, aquí me hace falta una subdivisión. Hay que modificarlo. Si va a ser necesario, si va a ser necesario modificarlo. Si tú te das cuenta, él ya creó su, me dice, Sharon, dice, hay problemas y los realizo después por problemas con el software. No, no hay ningún problema. Los PDFs los puedes encontrar directamente. El de ayer no hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Tenemos que hacer el spinner. Si tú ingresas a la carpeta de aquí de Fusion Workshop, hay una carpeta que se llama Recursos. Y en esta carpeta Recursos, encuentras los tres PDFs, sí, que es el spinner que hicimos ayer, sí, el phone holder, que es el que estamos haciendo ahorita, y el proyecto de la patineta, que es con lo que vamos a terminar. Con Control Z, no creo, porque ya estaba guardado y yo lo abrí, entonces le doy Control Z, nada más me va a regresar a partir de donde yo lo abrí. Sí, entonces aquí, lo que vamos a poder hacer aquí es eliminar esta forma y volver a utilizar el Sketch para crear una forma nueva. Pero fíjate bien, no lo puedo hacer yo, porque en el historial, observa cómo aparece. Me dice que está en uso, está en uso, Camilo lo creó hace 27 minutos y en este momento lo está utilizando Camilo y Raúl. Entonces, ¿de quién es el proyecto? ¿De Camilo o de Raúl? Sí, entonces aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros alumnos se están copiando los proyectos. Como estos modelos y estas operaciones están asociadas a nuestro perfil de Fusion, automáticamente nos detecta aquí quién está trabajando con el proyecto. Entonces, aquí se da uno cuenta cuando la persona hizo completamente el modelo o recibió ayuda de alguien, ¿vale? Entonces, en este caso, lo vamos a cerrar y sí se puede modificar, sí, eliminando la forma y utilizando el mismo Sketch para volver a crear la forma, ¿sale? Sí, sí, tiene remedio, sí funciona. Bien. Ahora vamos a crear el alojamiento para el cable conector. La mayoría de teléfonos celulares los podemos conectar en la parte de en medio por un costado, ¿sí? Y al momento en que nosotros lo colocamos en la base, podemos colocar aquí, ¿sí? El conector y que se esté cargando el celular mientras está en esta base. Nos dice aquí que es de 10 por 8, ajá. Pero yo lo cambié. Cuando hicimos esto originalmente, el conector era muy pequeño y sí cabía ahí. Ahora los conectores nuevos no caben. Por lo tanto, es importante que respetemos estas medidas. O si tú quieres modificar un poquito esta medida para asegurarte que tu conector entra en la ranura, puedes tú ajustar las medidas, ¿ok? Nos dice que es 12 por 8, cut hacia abajo. ¿En qué plano voy a trabajar yo en este? ¿Sí? Por lo tanto, ya sé que tengo que crear un sketch en este plano. Puedo activar la opción de Slice para tener aquí el recorte. Y me dice que voy a colocar un rectángulo. De 12 por 8. Entonces, de aquí para acá. ¿Sí? Ahí tiene 13. Voy a escribirle 12. Y con tabulador escribo 8. ¿Vale? Ahí está. Pulso Enter para aceptar el sketch. Y ahí está. Si nosotros tenemos todavía por aquí la línea de nuestro boceto número 1, que es esta. Ajá. Podemos ajustarnos a que coincida. Coincidente. ¿Cómo saco el punto medio de aquí? Shift. Ahí está el tachecito. Le doy clic. Y que coincida con la línea. Y ahí se alinea. Ahí está ya al centro. Ya tenemos aquí una restricción de punto medio aquí y acá. ¿Vale? Ya creamos aquí el rectángulo. Y finalizo el sketch. Me voy a mi vista Home. Puedo hacerlo a través de esta. Y apago este sketch que es el que no necesito. Ahí está. Ahora, ¿qué herramienta utilizo? Puedo utilizar Modify o Press Pool en este caso. O puedo utilizar Extrusión. Ajá. Extruyo este y este. Ajá. Porque acuérdate que utilizamos una raya, una línea horizontal que está aquí abajo. Y se proyectó aquí arriba. Entonces, selecciono y corto hacia abajo. Ajá. Aquí está. Estoy cortando hacia abajo. Lo puse en una vista Front para asegurarme que quede completamente el hueco. Entonces, traspasa el objeto. Me dice, cuando hice el Revolve, solo puse cuatro caras, no las ocho. Exactamente. Ya no las podemos nosotros modificar. Esas caras solamente van desde la edición al momento en que tú lo estás creando. Por eso no modificamos nada. Colocamos ocho caras y esas ocho caras nos permiten subdividir bien. Con cuatro no nos da esa opción. Puedes modificarlo. Vuelve a hacer el Revolve. Pero asegúrate de que sean ocho caras. Elimina esta que es la función de Form. Dale clic derecho. Le vas a hacer esto. Clic derecho. Es que es como estoy trabajando con esta. Le doy OK. Esta que es la forma. Le das clic derecho. Le dices Delete. ¿Sí? Y va a borrar tu forma. Y luego en Sketch, prendes Sketch 1 y vuelves a hacer el Revolve. Pero asegúrate de que tengas las ocho caras para que puedas seguir el proceso de modelado. ¿Vale? Bien. Ya hicimos entonces el corte para que entre por ahí el cable de alimentación. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sigue? Los teléfonos actuales ya son muy grandes. ¿Sí? Y puede perder estabilidad al momento en que tú lo colocas. ¿Sí? Si es muy grande tu teléfono puede perder un poco de estabilidad. Gracias. Puede perder un poco de estabilidad por el tamaño del teléfono. Por lo tanto, vamos a modificar un poquito realizando un Crossing desde el entorno de Sculpt. Para hacerlo un poquito hacia atrás y que le dé un poco de estabilidad. Con 10 milímetros es suficiente. Hacia atrás. Para que al momento en que tú coloques aquí el teléfono celular no se vaya a voltear. Hacia atrás y le gane el peso. Por lo tanto, me regreso en la línea de tiempo. No me estoy regresando en el proceso. ¿Sí? Si tú quieres ver en este momento qué es lo que has trabajado. Dice, me perdí. ¿Por qué borrabas la forma? No, es que es para que este Camilo pueda corregir su modelo. ¿Sí? No la voy a eliminar yo. Sería eliminar todo el modelo. Pero Camilo colocó cuatro caras en vez de ocho. Por lo tanto, él va a tener que eliminar su forma. Clic derecho. Delete. Y va a borrar la forma para que utilice después solamente el Sketch y genere la revolución con el objeto. ¿Sí? Pero esto es solamente para él. Nosotros ya vamos avanzados en esta parte. Me voy a regresar al entorno de Sculpt. Me voy a regresar al entorno de Sculpt con doble clic. Y desde la vista top, voy a hacer una selección de crossing, seleccionando todas estas caras. Observa que no solamente estoy seleccionando las caras superiores, sino todas las caras y sus bordes. Estos que están en amarillo son los heches, son los bordes. Observa que está seleccionado desde arriba hasta abajo. ¿Sí? Y por lo tanto, clic derecho, Edit Form y me voy a desplazar hacia atrás. ¿Cuánto? 10 milímetros, 10 unidades. Para darle un poquito de estabilidad al soporte y que no se vaya a voltear el teléfono con el peso. Bien. Ya que tengo los 10 milímetros hacia atrás, le doy clic en OK. Y ya quedó. Finalizo nuevamente la forma. Y me regreso a mi home. Tú lo puedes ver en este momento, como ya tiene la forma de un soporte. Bien. Vamos hacia la recta final. Nos quedan aproximadamente 30 minutos para terminar esto. Tenemos que hacer un corte en la parte inferior con un círculo para que pueda pasar el cable. Uy, conexión a internet. ¿Sí? Son 8 milímetros. Pueden ser menos, pueden ser 6, puede ser un cable más delgado, 4 milímetros. Pero con 8 es suficiente. Entonces, ¿dónde voy a colocar ese sketch? Un sketch en el origen. Pero lo voy a dibujar en el plano. Este que es el plano, este que es el plano YZ. En este plano. ¿Y dónde lo voy a crear? Aquí no necesito colocar un slide. Simplemente activo circle, el origen. Y 8 milímetros para mi círculo. Y pulso Enter. ¿Sí? Ahí está. Finalizo el sketch. Me voy a la vista home. Y desde aquí puedes ver dónde dibujamos el circulito. En el origen, pero en el plano YZ. ¿Qué hago con este? Me voy a voltear en la parte inferior. Y con Press Pull selecciono mi círculo. Y ahora voy a extruirlo a dos lados. Uno que corte hacia atrás del modelo. Y otro que corte hasta la cavidad de alimentación. ¿Sí? Si yo me sigo, crea el hueco hasta enfrente. Entonces no es necesario. Nada más con que traspase hacia el hueco de alimentación. Es suficiente. Para poder cortar el objeto. ¿Bien? Si vemos de esta forma, ya está cortado. Son 34 milímetros de un lado. Y le doy OK. Ya tengo por dónde va a pasar el cable y por dónde va a entrar. Jeff me está preguntando que si se puede esculpir usando planos. O sea, blueprints como referencias. ¿Te refieres a colocar una imagen en el fondo y modelar sobre ella? Sí, sí se puede. Ayer insertamos nosotros un decal que era la calcomanía. Que colocábamos de Autodesk y de Fusion en el modelo. Pero en este caso tú vas a insertar un canvas. Observa que ahí está una imagen. Y a través de esa imagen puedes modelar. Sí, sí se puede. Pero tienes que insertar un canvas en tu modelo inicial. Y ya sobre ese vas modelando. Bien, ya que tenemos el hueco o el corte para que traspase el cable. Tenemos que matarle los filos para que el cable no se corte. Medio milímetro aproximadamente en la parte externa, interna y en los bordes del hueco. Entonces vamos a hacerlos todos en una sola selección. Letra F para activar Fillet. Y lo pongo... Por acá. ¿Vale? Selecciono este borde. Observa que estoy utilizando únicamente el zoom para acercarme a las partes que necesito seleccionar. Este borde. A donde apunto el mouse es donde hace el zoom. Este borde. ¿Sí? Aquí va a doblar el cable. Convendría ponerlo en la parte de atrás. No es necesario porque el cable dobla aquí hacia arriba. Entonces... El cable puede pasar hacia acá arriba. Aquí. 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 Y acá. ¿Qué cara debo seleccionar para hacer el corte donde pasar el cable? No es una cara. Tienes que elegir el plano YZ. Eliges Sketch. ¿Sí? Eliges Sketch y al momento en que se pongan tus planos aquí en el origen, vas a utilizar el plano YZ, que es el que se pone aquí atrás, en esta parte de aquí, para dibujar este circulito. ¿Vale? Bien. Ya tengo todos mis bordes seleccionados. Y ahora vamos a empujarle un poquito. ¿Cuánto nos dice? Punto 5. Bueno, vamos a ver aquí. Punto 1. Punto 2. Punto 3. Me pasé. Ahí está. Punto 5. Entre más acerco el zoom, ¿Sí? Me da más precisión en el dibujo, en el modelado. ¿Sí? Y sobre todo cuando arrastro las flechas. Ajá. Vamos a ver la parte inferior, como lo está mostrando. Aquí están los bordes, ya no hay corte. Y acá, tampoco. Ya no tiene filos que corten el cable. Entonces, pulso OK, y ya matamos los filos para el cable. OK. Me dice, cuando le doy 34, por donde pasa el cable, no me alcanza a cortar adelante. ¿Por qué será? Porque no es una distancia. Acuérdate, voy a regresarme un poquito, voy a poner aquí una pequeña pausa. Me voy a regresar en la línea de tiempo solamente para mostrarle qué es lo que hicimos. Esta es la extrusión. ¿Sí? Hacia acá tiene una distancia de 60 y 34, lo da hacia enfrente. ¿Sí? Es una distancia de dos lados. 60 hacia acá y 34 hacia acá. ¿Sí? El sketch fue colocado hoy en esta parte de aquí. ¿Sí? Sobre el plano YZ. Y eso nos permitió dibujar aquí abajo, pero sobre el plano YZ que está aquí en el origen. ¿Sale? Aquí es donde vas a dibujar y le das la distancia suficiente al corte para que te permita extruir el paso del cable, la distancia necesaria hacia atrás y lo suficiente hacia adelante para asegurarte que no corte el objeto. ¿Sale? Entonces, si no te alcanza, puedes modificarlo. ¿Sí? Hacia atrás o hacia adelante. Ajá. Edita la operación de extrusión aquí en la línea de tiempo para que puedas darle la distancia suficiente y lo corte. ¿Vale? Me regreso a mi vista home y estamos a punto de terminar. Ya se le ve forma al objeto. ¿Vale? Ya tenemos donde pasa el cable y ya tenemos todo. Ahora ya nada más vamos a detallarlo y a ponerle elementos bonitos. ¿Sí? La palabra de Fusion 360. ¿Sí? En el frente lo podemos hacer como si fuera un cut como si fuera calado. ¿Sí? Este en realce podríamos darle una extrusión pero estorbar y como entra aquí el teléfono ¿Sí? Esto estaría estorbando para que el teléfono entre. Entonces lo más conveniente es que quede calado que quede hacia adentro como como sumido. Entonces ¿Cómo hacemos el texto que diga Fusion 360 en esta cara? Lo vamos a colocar a través de un sketch. En este plano fíjate se muestran mis planos de construcción pero no es necesario sino el plano de esta cara una superficie plana podemos utilizar el slice para no verlo de enfrente. ¿Sí? Y vamos a crear texto. Le doy clic para colocar aquí el texto y escribo en el panel la palabra Fusion 360. Utilizo el manipulador que es este no necesito moverlo mucho únicamente acomodarlo al centro del objeto está muy grande ¿Cómo lo hago? Le cambio a 9 el tamaño de la tipografía ¿Sí? o mejor le doy 8.5 para garantizar 8.5 y ya queda bien centrado ¿Sí? Aquí lo puedes centrar como tú quieras donde se mejore la apariencia tú sabrás le doy clic en ok y finalizo el sketch me voy a mi vista de origen ajá con mi sketch seleccionado utilizo presspool ¿Sí? y escribo menos punto tres menos punto tres ok observa que el corte se está yendo hacia adentro sí para colocar grabado el texto de Fusion 360 ajá creo que ya hay una herramienta déjame ver si ya la tenemos aquí la vi apenas en inventor esta herramienta ya la tenemos aquí está mira ya podemos colocar en voz ajá entonces ahorita yo lo estoy colocando aquí pero tú puedes trabajar con tus alumnos que lo coloquen en esta cara ¿Sí? pero en esta cara voy a colocar calcomanías entonces ya le di aquí una distancia de menos punto tres tú puedes variar la medida puede ser menos punto uno ¿Sí? únicamente que quede resaltado y le damos ok ajá ya se ve ahí la palabra de Fusion 360 y ya va tomando forma este objeto voy a pulsar el botón guardar ajá pulso en este momento el botón guardar y voy a ver quién de mis alumnos está guardando en este momento bien Erick lo tiene guardado pero no le puso creo que le faltó el texto y los agujeros bien Juan nos falta todavía el texto Jefferson ya tiene el texto Raúl ya tiene el texto a caray a ver actualizo ¿cuál es el comando para el texto? ok ya está aquí es Raúl Astrid Laura ya todos tienen texto Johnny como que quedó un poquitito arriba tu texto ten en cuenta nada más que no se salga ¿vale? el comando para el texto nosotros lo estamos creando con un sketch en esta cara ¿sí? estoy creando un sketch y sobre el sketch estoy creando perdón sketch ¿sí? en esta cara y creo texto ¿sí? pero es dentro del entorno de sketch una vez que creas tú el sketch con el texto salimos del sketch y utilizamos Presspool para calar las letras sobre lo que acabas de escribir ¿vale? recta final vamos a darle un poquito de apariencia como le hicimos ayer en este caso no es necesario podemos cambiarle el material ¿sí? esto tú ya lo ya lo ya lo puedes decidir si físicamente le vas a cambiar el material yo en este caso únicamente requiero el cambio de apariencia pero si tú le quieres asignar un material diferente a lo que tenemos nosotros aquí asignado eres libre de asignarlo ¿sí? en physical material o únicamente un cambio de apariencia para este cambio de apariencia recuerda que clic derecho el objeto seleccionado no tenemos niños ¿por qué está haciendo esto? mejor contraigo este y observo mi body acuérdate que ahorita podemos ver las propiedades del body si todos siguieron el procedimiento si todos utilizaron los mismos pasos las mismas medidas podemos asegurar o podemos tener la certeza yo no lo aventaría porque es sculpt a que todos podemos tener la misma masa ¿sí? chequen las propiedades de su modelo sobre el body clic derecho properties ¿sí? y dígame si la masa que tiene su modelo en este momento es lo que nos muestra en pantalla aquí en el chat rápidamente quien dice sí quien dice no debes de tener una masa de 480.6 gramos el metal es acero está muy pesado este objeto pero si lo cambiamos ahorita a plástico esto nos va a ayudar bien me está diciendo Jeff que él tiene 492.914 muy aproximado pero tienes más material puede ser que un fillet haya sido más pequeño o tienes un poquito de más material el mío te da 480.427 tú tienes 481.126 y tú tienes 474.69 como estamos en el entorno de Sculp no ninguno es exacto ninguno es exacto entonces aquí no estamos manejando muchas medidas incluso en el rectángulo el corte que estamos haciendo aquí está retirando material de más tantito para atrás o tantito para adelante también la profundidad de las letras puede ser sí tenemos cierta variación pero es muy aproximado ah pero tú tienes 480.427 con bronce podría ser voy a vamos a cambiarle el material al objeto o la apariencia sí seleccionamos el body en el en el browser clic derecho apariencia y elige la apariencia que tú quieras sí yo voy a utilizar un verde pero esta es pintura verde metálica sí es pintura no metálica sino es metal flake no está disponible en este momento pero le voy a dar clic aquí y lo voy a descargar en este momento para tenerlo disponible y se lo voy a asignar a mi modelo vale ya le cambió la apariencia ya se ve bonito último paso vamos a colocarle la palabra Autodesk que creen niños que yo sí la tengo pero ustedes no entonces aquí voy a cargar observen si ya si ya cambiaron la la apariencia de su objeto observen voy a cargar un archivo para que ustedes lo puedan usar si no tengo calcomanías aquí qué tenemos que hacer desde aquí desde Fusion Team o desde Fusion aquí desde el panel voy a cargar si un objeto upload lo puedo hacer aquí seleccionar archivo ya vimos que puedo arrastrarlo o selecciono el archivo este archivo vamos a utilizar este que se llama Autodesk y le doy clic en abrir le doy clic en el botón upload esperamos unos segunditos a que suba ya está completo y cierro mi panel ya todos tienen acceso a la imagen que se llama Autodesk logo color si no lo puedo jalar desde aquí lo que vas a hacer tú es darle doble clic y desde tu explorador que es lo que está abriendo aquí le vas a dar clic aquí en descargar ajá y lo vas a descargar a tu máquina observa tú estás en tu lugar yo estoy en el mío y ya tienes el archivo que te acabo de mandar ajá ese archivo que ya está en tu carpeta de descargas lo vamos a insertar a través del botón de insert y la opción de call ajá ¿desde dónde lo voy a insertar? lo voy a insertar from my computer ajá eliges tu carpeta de descargas eliges el logo que te acabo de enviar y le das clic en abrir ajá y está en la carpeta workshop pero no lo puedes abrir porque Fusion no es un editor de imágenes tienes que descargarlo para que lo puedas insertar a través de de call a través de insert de call dice si después de insertar el logo mueve la imagen a otro destino se afecta en Fusion no no porque no no queda vinculada vale entonces yo ya seleccioné la imagen si desde insert de call ya la seleccioné desde mi carpeta de descargas para seleccionar la cara no es necesario que sea una cara plana puede ser cualquier cara es una calcomanía la que voy a colocar aquí le doy clic en esta cara ajá y me cambio hacia la vista left voy a orientarlo un poquito voy a escalarlo otro poquito y voy a moverlo como la cara es oblicua se puede deformar un poquito la imagen pero con que tú desde la vista left o desde tu vista front puedas acceder a tu imagen tampoco hay que accedernos es una cara la que estoy seleccionando ajá y le doy ok si me voy a la vista home y ya tengo ahí mi logo de Autodesk ok pulso el botón guardar para no perder mis cambios y nos vamos a render si el entorno de design render si si tienes el rendering gallery lo contraigo no es necesario la pintura que elegí aquí y el entorno que tengo no me gusta el entorno puedo cambiarle la apariencia o cambiar simplemente el el entorno de iluminación que se vea diferente necesito una luz de frente para que se vea fusion dice hay que apagar chain faces para que luego no se repita te refieres a las marcas que aparecen aquí a ver déjame déjame revisarlo vamos a render gracias jeff render cambio mi entorno con light con light esto se ve bien esto se ve bien acuérdate acuérdate que en settings vamos a utilizar un fast render y pulso el botón de play la luz está detrás entonces no es el entorno vamos a ver entonces vamos a ver luego vamos a ver Gracias. Ese me gusta. Vamos que lo voy a girar un poquito. Así. Le doy un pequeño renderizado. Quizás si buscó una iluminación que tenga, que esté más hacia el frente, se pudieran ver las letras de Fusion. Aquí lo importante es que observes cómo el material que es metalizado se está visualizando en la apariencia del objeto. Lo que son las luces, lo que son los reflejos, lo que son los brillos. Entonces, conforme, a ver, no entiendo esto que me dice, puedo agregar bombillos nuevos. ¿A qué te refieres? Sí, aquí Jeff nos está diciendo que hay que desactivar. Cuando agregas la calcomanía, hay que desactivar la opción de Chain Faces para que no se proyecte la imagen en las caras que son adyacentes. Entonces, nada más se va a proyectar en esta cara y no en otras caras que sean paralelas a estas. Dices, adicionar luces. No, los renderizados y las escenas que nos muestran aquí son predeterminadas. No es sabido que exista una función para bajar nuevas escenas para renderizar o para que tú puedas personalizar tus iluminaciones. Son una iluminación predeterminada y por lo tanto, bueno, pues tenemos que ajustar nuestro modelo a esto. Sin embargo, quiero que veas la representación que nos está ofreciendo el render de Fusion. Y creo que es bastante bueno para ser un programa de modelado 3D. No es tan sofisticado como lo podríamos encontrar en 3DS Max o como en Maya, donde utilizamos motores de render muy avanzados. Aquí simplemente Fusion nos proporciona herramientas básicas que nos van a ayudar a hacer que nuestro modelo luzca lo mejor posible. Pueden guardar su captura. Podemos dejarlo ahorita que mientras se está renderizando, lo vamos a dejar yo creo que unos 20 segundos más para tener una imagen más clara. Sin embargo, así ya la podemos guardar. Porque acuérdense que todo esto es evidencia de que estamos trabajando con las herramientas y existen fotitos ahí para poderlo. Esta imagen, aunque se sigue renderizando, yo le doy clic aquí en el botón guardar. Acuérdate, no le estoy aplicando ningún zoom para que no se distorsione o para que no vuelva a empezar. Ya pulió bastante la imagen con los tonos metálicos. Me gusta mucho esta apariencia. Le doy clic en el botón guardar y pulso el botón ok. ¿Qué buscan, Ana? No la veo. Este es mi phone holder. Sí. Perdón. ¿Dónde lo voy a guardar? En la carpeta de Fusion Workshop Raúl García. Pero tengo que activar la casilla que lo guarde en el proyecto de la nube. De lo contrario, lo va a estar guardando en mi computadora. ¿Sí? Yo tengo que activar la casilla de guardar el proyecto en la nube. Y también lo puedes guardar en mis documentos, donde tú gustes. ¿Sí? Activo guardar en la carpeta de Fusion Workshop. La que tiene tu nombre. Y pulsamos el botón guardar. La imagen capturada de este renderizado. ¿Sí? Va a aparecer en mi carpeta de Fusion Workshop. Y aquí voy a tener en la carpeta de cada uno de ustedes. Su modelo. Y la imagen representativa. ¿Sí? Mira, Eric lo hizo amarillo. Laura lo hizo amarillo. Jefferson lo hizo rojo. Johnny también lo hizo en rojo. Laura en amarillo. Eric en amarillo. Verde. Y Jefferson en rojo. ¿Sí? Son los colores más llamativos. Sin embargo, yo creo que en la última clase, les voy a enseñar a personalizar esos colores para que ustedes puedan personalizar sus proyectos. Voy a detener el renderizado. Voy a pulsar el botón guardar para que los últimos cambios que hice en mi modelo sean guardados en la nube, en mi carpeta y en mi carpeta de proyecto. ¿Sí? Participaron muy bien. Muy dinámicos estuvieron el día de hoy. Se merecen ustedes un... Dice, el proceso de render de ahorita no termina. No, no termina este proceso de render. Sigue haciendo iteraciones. Entonces, tú lo debes de detener pulsando el botón de stop. Porque no se detiene. Sigue puliendo la imagen conforme va pasando el tiempo. Por lo tanto, guardamos nosotros una captura que sea significativa. ¿Sí? Y detenemos al render. ¿Vale? Ya si tú quieres renderizar de otra forma a lo que hicimos ayer. ¿Sí? Configuramos a través de render. Otras opciones de renderizado que implican más tiempo. Utiliza tu máquina. ¿Sí? Ya sea un local render o club render. Utilizando los renderizadores de Autodesk. Con mejor calidad de imagen. Mejor calidad de salida. Pero un poco de más tiempo y en algunas ocasiones costo en cuanto a nuestros créditos. ¿Sí? Muy participativos ustedes el día de hoy. Se merecen un fuerte aplauso. Trabajaron muy bien. Los que no tuvieron oportunidad de avanzar con el proyecto. Pueden revisarlo en los PDFs que les estoy colocando en las carpetas. ¿Sí? Y esperar a que estén los videos ya en YouTube. Ya nos dijo Angélica que en esta semana van a estar puestos ya en el canal de YouTube. Todas estas grabaciones. Y quiero agradecerles su participación el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con un nuevo proyecto. Es un proyecto que vamos a empezar mañana. Lo vamos a terminar el sábado. Es más laborioso. Pero es ya para culminar estos talleres que estamos llevando a cabo. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Angélica, por tu apoyo. Salúdame a Yoni. Gracias a todos ustedes. Hasta luego y buenas noches. Hasta mañana.